Ahora hay mamadas. Espera, no, que te cuento. Ahora nos organizamos bien. ¿Quieres que dispara ellos a dos o...? No, hay que disparar a todos porque si no nos mata. Ahora te cuento, espérate. Un momento. ¿El vehículo cómo está? ¿De munición, combustible, niveles de agua, el aceite, todo bien? Está todo bien, el camión está... ¿La junta de la trócola está suelta? Sí, está de puta madre la junta de la trócola. Vale, todo guay, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, lo que yo os digo del arma es que... Cualquier arma grande que lleves... He perdido las llaves de camión. Joder, hermano. Da igual, no hacen falta. ¿Cómo que no hacen falta? ¿Se puede abrir la puerta? Yo he cerrado yo. No, yo he cerrado yo. Hermano, tío, de verdad. He perdido las llaves de camión. Hermano, tío. Bueno, lo que iba. Llevar solamente la pistola que queráis y de arma larga, llevar solo lo que vayáis a usar paloso. Ya está. O sea, no vayáis con una SCAR, una MK no sé qué y una PKM. En plan, llevar lo que tengáis que llevar. Cabrón, cabrón, escúchame que he perdido las llaves. En serio. Eh, ponte a buscar de mientras. De mientras que yo miro esto... Eh, ¿tú qué llevas entonces, Moe? No, no entiendo. Las tenía de mano, no lo entiendo. ¿Qué llevas? ¿Yo? Sí, tú. Estaba buscando armas. Vale, pues vente. Escúchame, no tengo nada. Vente, vente a la caja. ¿Dónde estás? No te veo. Estoy guardando lo que tenía aquí. Es imposible, no lo entiendo. ¿El qué? Tenía de arma la mano. ¿Cómo son las llaves? En plan, ¿cómo las puedo reconocer? Verde, sí. Típica llave verde, dibujo verde. Sí, sí. Vaya liada, hermano. Eh, Moe, ¿qué arma llevas tú, Larva? Están ahí las llaves. Hermano, están aquí. En ningún sitio, en ningún sitio. Joder, tío. Chúpame de huevo. Moe, ¿qué arma tienes tú encima? ¿Qué llevas? Cuéntame. Yo llevo una de tambor. A ver si estás viendo el directo. Sí, no, pero esquíbatela en la mano. Te veo. Equíbatela, esquíbatela. Vale, llevas eso. Y ya estaría la pistola. Y la pistola. ¿Cuánta munición tienes de esa de tambor? De esta de tambor, por lo que está cargado, que son... ¿Solo eso? Sí, ocho balas. Ocho cartuchos. Yo te diría que te pilles... Tú ya vas con una de siete y pico, ¿no? ¿Me has dicho? No. ¿Por qué no? Llevo la escopeta esta que dispara calibre 12. Cartuchos de calibre 12. Vale. Y una pistola, imagino. Una pistolilla. Y... El M4, la UCI y la pistola. Vale, pues deja la M4 y la UCI. Quédate solo con una pistola silenciada y la escopeta. Para no ir cargado. Nos interesa poder llevar cosas encima. Para el viaje. ¿Qué pistola silenciada? Yo qué sé, hermano. Pues cualquiera que haya silenciada, no sé. Si tiene que haber por aquí. Mira, aquí hay una. El revólver disparaba desde el 307, creo. Lo que queremos es... De 357 dispara. Vale. Llevas el revólver. Vale, pues tú cuando haya que entrar a un pueblo no disparas, ¿vale? Bueno, vale. En total, 16 cartuchos. Vale. Tú lo que te iba a decir, Moe. Lo que pasa es que con eso me parece justo. Imagínate que nos encontramos tres osos por la cara. En plan, uno y luego más tarde otro, ya no hay munición. ¿Sabes? ¿Prefieres? Y te lo digo. ¿Prefieres pillarte el AK-74 que tiene cargador y vas con eso? ¿Pero qué munición es? 762-39. La tengo yo aquí para dártela. Mira, me la quedo yo y te la doy. No, no, de esa tengo yo. ¿Prefieres pillarte el AK-762 por 39? Pues la llevo yo. ¿Cuánta tienes? Te lo digo ahora, sí. De 762 por 39. De 762 por 39. Y la munición que lleves encima que no sea de tu arma, guardala, cabrón. No lleves munición encima que no uses. Que sí, cabrón. No, no, se lo diga, Moe. Pero me la llevo yo, da casi, ¿no? Lleva el cabrón encima, 15 balas distintas. No sé por qué. Es que esa es la cosa, tío. Es que manda huevos. Pues ponte a guardar. Venga, guarda y ordenate. Ordenate el inventario. Hasta que no te lo ordenes, no salimos. Tú estate tranquilo, ordenatelo. Y cuando lo tengas ordenadito, salimos. Que no hay prisa. Que no hay prisa ninguna. Esto es de 556 por 45. Claro. Pues déjalo ahí mismo. Mientras esté en la parte de la munición, ya está. Déjalo ahí arriba y ya está. Escúchame, pues me llevo yo el AK. ¿Quieres llevar tú el AK? Sí. Vale, tú vas con la escopeta. Yo llevo la escopeta. Muy bien. Eh, toma. Aquí dejo siete cartuchos más. Pero déjalos arriba ahí, en la parte de la munición. ¿Dónde coño está aquí el AK de 7,72? Este es para el rifle este que tú tenías, Mamadou. ¿Qué calibre es lo que tú estás moviendo ahora? Esa es la de 7,72 por 39. Yo uso 7,62 por 54, Palmosin. Esa de 39, guárdala, que ahora la pille este. ¿Sabes? Pero necesito cargadores para este AK, ¿eh? Tiene uno ya. AK es... Ya, y bueno, y... Es suficiente. Si nos encontramos celoso, tú le vacías un cargador y ya está. Tranquilo. Hazme caso. Piensa que yo le voy a pegar un tiro. Este también le va a disparar. O sea, tranquilo. Con un cargador llegas. No te rayes. De sobra. Tú piensas que mi rifle es de cerrojo. Bueno, eso te lo he hecho, ¿verdad? Vale. ¿Y qué balas usa esto? 7,62 por 39. Tienes en la... En la fila en la que se ve una foto de un oso. Mira, te lo he dejado ahí. ¿Ves la caja que estoy moviendo? Que está al lado de la reparación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, estoy intentando acogerla. Pues píllala. Tienes aparte esta bala que te he dejado ahí abajo, que también es tuya. Píllala. Esa que es una bala. Esa es tuya. Y creo que no tienes más. Esos son 80 balas, creo, por cajita. Así que te llega de sobra. ¿Qué más llevas tú, VNCO? Nada. El revólver y la escopeta. Vale. ¿Cómo vais de tema médico encima? ¿Y de comida y agua que llevéis? Comida voy bien. De tema médico llevo vendas para aburrir. Pastillas. Multicamínicas. Yo solamente llevo 30 glicerina. Y tendría que pasar por una fuente para rellenar de agua, pero sí. Y vendas. ¿Y tú qué llevas, Moe? ¿Has dicho que te falta? ¿Teta glicerina de esas? No tienes, has dicho. Tengo. Tengo seis pastillas. De sobra. ¿Y? Vendas tengo tres. Vendas tres de sobra. Dos y media. Dos y media. De sobra también. Vale. ¿Y agua y comida? Comida llevo. ¿Y agua? Agua tendría que coger agua. Mamadou, ¿cuántas palabras decías que venían de la caja? ¿80? Sí, 21. ¿Sí? ¿En serio? Y una porque está esa que tenía en la mano. Hostia. Yo es que las cajas mías de los del mod sin venían 80 y en las otras también. Pues vaya por Dios. O sea, tengo un cargador y una bada. ¿Tú tienes 7.62x39? Yo no. Este sí. Este usa 7.62x39 y hay muy poca munición. Muy, muy poca. Muy poquita. Efectivism wonder, my friend. De hecho, tienes aquí abajo otras siete que estaban ahí, por si las quieres pillar. Las tienes al lado del kit de reparación eléctrica. En la caja de la munición. Vale. Lo dejo ahí. Una brisa. ¿Dónde? ¿El que ha cejado? 556x49. Pero es que no hay cargador para este arma, ¿no? Para el G36. Pues no. Búscalo tú. Ábrete el inventario aquí de esto. No hay cargadores del G36. Yo por lo menos no me suena de haberlo visto, la verdad que no. Es que no hay un arma en condiciones. Hombre, es que si lo que queréis es una chetadísima, yo voy con un Mosin, ¿me entiendes? A ver, esta sería una chetadísima que llevo en la mano. A ver, yo el Mosin realmente está de puta madre. ¿Sabes? La PKM. Píllate el SSG82. Moe. No, la PKM no tiene descargador. Moe. SSG82. Ese. Y te pilla... Eso te pilla 5x45x39. Ten en cuenta que es de cerrojo. O sea, que tú vas como yo. Puedes cargar... Tres balas más la de cerrojo. Y luego es a mano. 5x45x39, Moe. Son las cajitas negras. Que se ve un zorro en la foto. Vale. Llévate una y ábrela. Abre la caja y dime cuántas balas vienen. Y ese rifle... Póntelo en la espalda, Moe. Sí, sí. Era un segundo que te abrí. Sí. Y me dices cuántas balas tienes. ¿Cuántas te vienen? 20 balas. Qué mierda. Ábrete otra. Ábrete otra vez. 5x45x39. Ahí. Póntela en la mano. Ahí. ¿Llevas el G36 a la espalda? O la escopeta. Con eso te tiene que llegar ya. De sobra. 40 balas. ¿Qué llevas a la espalda? ¿A la espalda? Sí. A la de tambor. ¿Y qué más? ¿Qué es eso? Llevo el... 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 Pione. Eh... Guárdalo, coño. No vayas con tanto peso. Cámbiatelo, pues... Guárdalo y cámbiatelo el SSG a la espalda. ¿Sabes? En plan, el Pione. Déjalo aquí en... Claro, déjalo en la estantería, coño. No cargues con él. Déjalo en la estantería y te vas con el SSG y fuera. Aparte que se está empezando a hacer de día, ¿no? Así que de puta madre. Está lloviendo. Una puta mierda. Pero bueno. Bueno... Póntelo, póntelo a la espalda este, el SSG. Arrastralo arriba al hueco aquel. Ahí. Y el SSG te lo enganchas a la espalda también. ¿El SSG? No, no, no. A la espalda. Arrastralo al hueco de arriba. Ah, vale, que tú lo haces así. También, también. Bueno. Pues ya está. Este lo pongo aquí en la... Tu inventario, Moe, porque llevas munición de lanzagranadas y cargadores raros. ¿Todo eso es tuyo? Porque me lo has encontrado hace un rato. Pues, escúchame. Ponte a ordenarte el inventario. Guarda lo que tengas que guardar antes de salir. Para no ir así lleno de mierda, que no te sirve. Ponte a ver qué puedes guardar y... Y ahora... Pues eso. ¿Eso qué es? ¿Lo que estás guardando? Son cargadores del arma esta, de las opciones. Pero, cabrón. Déjalos donde toca. Aquí, en mi de esto. ¿Cómo que tú de esto? Mi armario. ¿Cómo que tú armario? Que empiezamos a ser especialitos y hacer gigipoditos y cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Déjate de armario que luego te lo revientan estos a tiros. Lo revienten. Después reventaré yo el que tienen ellos guardados también, con las llaves. Lo que tienen ellos guardados ahí es para hacer la misión del domingo y el dinero. Es lo que tienen ahí guardados. Yo digo que no. Pero es que ayer fui para coger la batería del Humi para recargarla. Y no me quisieron decir la contraseña. Obviamente. Yo no la daría a ninguno. Ah, o sea, existe desconfianza. Yo ahora mismo, viendo el orden que hay en la base, no desde la base a contraseña nadie donde hay dinero y cosas. Porque no hace falta. ¿Para qué lo quieres? Bueno, en ese caso, ¿por qué dejar la llave ahí? ¿Por qué no la guardan en otro lado? ¿Qué llaves? ¿Podemos coger la llave de los coches? Han dejado la del Humi. Claro. ¿Por qué no la dejan donde la pueden coger los demás? No, porque imagínate que os lleváis los dos coches y luego no hay ninguno. Pues hay uno, que tampoco somos tanta gente. Hay un coche suficiente. Vale, perfecto. Pero deja la llave donde se puedan coger, ¿no? No, la de Humi yo tampoco la dejaba para todo el mundo. Yo dejaba las de uno solo. Que yo tampoco tengo acceso a eso, ¿eh? No te pienses tú que tengo ya acceso. Y me la pela, no quiero. No, no. Si yo tampoco, si yo te digo que yo, si es que no. Además, te digo una cosa, no tengo ni puta idea de conducir aquí. Pues imagínate. Pero era por coger la batería que estaba puesta en el Humi y estaba súper agotada. Y yo allí he montado fuera la placa solar y un cargador de batería. Y digo, la voy a cargar porque estaba hecha una mierda. Y ahora, cuando voy a echar mano, el coche es cerrado y la llave no está matada con un guarda bajo llave. Tú dices el del Humi. Se lo digo a Tash y me dice, después te la doy. ¿Perdona? Pero, ¿qué más da? Si el Humi, por culo. Si nosotros usamos el camión, que es el que estamos pagando. El Humi lo han robado. Sí, fui yo con plaza. Bueno, la vamos a ver. Pues eso. Ordenate el inventario, Moe. Yo ya estoy. ¿Para que no vayas cargado de historia? No, a lo que me vengo a referir es eso. Que no sé por qué. Que entiendo que, por ejemplo, el dinero vale. Perfecto. Diría como de choricea el padomo, tío. Estoy guardando una máscara de gas ahí. Sí, sí. Estos son de pistola. ¿Tú tienes una Colt? Al cuchillo ahí. Yo sí tengo una Colt. Muy bien. Lo que yo no tengo... Espera que tengan eso bajo llave, pero coño. No los quiero ni mirar. No sé ni cómo... Come on, let's go. ¿Hay de reparar ropa por algún lado? Aparte del que tú tienes, Moe, encima. ¿En serio? No, porque necesitamos al tío de las piedras como el comer. Mira la pilita que tengo. ¿Por qué tienes una pila rosa? Porque esa ni se agota, ni se gasta, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque me la encontré. Hostia. Que ya de puta. Tienes que pensar que el tío de las tal, que es abejorro, se lo necesita un pila poco el cabrón, tío. No. Debe ser que... A ver, cabrón. Yo me estoy conectando ahora un jueves, pero no me debería de conectar. Yo de normal solo juego viernes, sábado o domingo. Y la gente normal suele tener tiempo viernes, sábado o domingo. Porque entre semana trabajas. Bueno, pues ya se pondrá. Ya se pondrá. ¿Qué hostias hay? Nada. Antes igualmente rellené la cantimplora. Tenéis una aquí al lado. Sale un momento, vete y lo haces. Tardas un segundín. Gastas munición porque quieres. Yo entro a un pueblo y no pego un tiro si no quiero. Aprende a ir despacio. Y no corriendo como en Arma 3, cabrón. Va agachadito. Por ejemplo. Los Zetas me comen el rabo. Aquí que hay granadas. Yo he pasado antes por mitad del pueblo. Bueno, ahí hay granada y ahí lanza Kiko. Sí. Ya he visto. Pero tienen esta gentuza guardado. Aquí. Bajo llave. Porque el pedazo tiene llanta Kiko. Ah, bueno. Qué bueno. Podríamos ir a cazar osos. La idea de pez era cazar osos. Que de un kikazo. No hace falta. Que te lo dejas estúpido al oso, ¿sabes? De un kikazo. Eso seguro. Está la puta fuente, tío. Aquí. Sí, yo sé que está ahí. Pero yo no sé si estoy ahí. Pues coño, pues abre el mapa, zoom y ves a dónde vas. Claro. Qué liada, me ha visto. Y va despacito como una de atrás porque me ha dado. Y cómo abres el coche con la llave. Te imagino que te la pones en la mano y ya, ¿no? Sí. Moedad, no corres, no mires atrás. Mira. ¿A qué va? ¿A por mí? Pues creo que va a por mí. Pues no, no, no. Viene a por mí. Nada, te tengo que cepillar, ¿eh? A por mí viene uno. Una bala. Una bala solo, una bala solo, ¿eh? Vale, pues ya la. Que van a venir todos. Adiós. Y Moedad, te has dejado la puerta de casa abierta. No, no. Es la puta que se hartan la valla los cabrones. Claro que se hartan vallas. Abre, abre. No, no, sí, sí. ¿Quieres salir con la fiesta que hay fuera? Sí, sí, sí. Casi lo dejo ya. Pues nada, tira. ¿Pero tú estás ya en eco? Yo necesito ir a rir en el agua de la fuente. Podríamos haber cogido agua en otra fuente, ¿no? En esta, cojones, que está siempre pesada de... Subiros al camión. Y ya está. Nos vamos a otra fuente. Avísame si vienen zombies, en eco. No, 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 no. La verdad es que no he hecho bien, que no vienen. Muy bien. He dejado que se acercaran mucho. Vale, vale. Me he dejado de un kikazo y no gastan munición. Ahora sí que bien suena la escopeta esta, ¿eh? Ha sido un boom. Me voy a poner aquí el filtro de los animalitos. Creo que viene Moedano perseguido por una horda. Pues sí, tal cual. Bájate. Joder. Bájate. Hay que dar apoyo. Que viene con todos los primos. No, no, no. Dejarme sitio, eh. Me subo. Vete subiendo detrás, Moe. Vete subiendo detrás. Dejale la puerta abierta de delante. Arriba. Vámonos. Vamos a movernos. Me voy a apartar un momento y ahora miramos. No, da igual. He metido tres kikazos. O sea, ya está. Yo no he pegado un tiro. Pues yo he matado a cuatro. ¿Para dónde vas? De momento me quiero alejar del pueblo para poder abrir el mapa tranquilamente sin tener zumbi detrás. Sabes que están en la otra dirección los osos, ¿no? Los osos están en todas las direcciones en las esquinas del mapa. En cualquier esquina del mapa, de arriba a la izquierda, derecha del todo, de la punta izquierda hasta la punta izquierda de abajo del todo, hay osos. Teníamos trampas para osos en tal. Cosa que se me está olvidando. ¿Alguno se ha acordado de coger la comida cruda? No, ahora miramos otra. No te preocupes. ¿La comida cruda? Sí. Comida cruda tiene que ser carne, eh. Y ahí ya, en plan, que no os habéis acordado de coger de lo que te he dicho. No, ahí tampoco. Lo único que hay es pescado. ¿Por qué no va este mapa, tío? Acabo de escuchar un pollo, eh. Espera tú un momento que me estoy... Veo el pollo. Ya tenemos carne cruda, mantened. Dale, dale. Pero mételo un hallazo, no ha pegado un tiro. Claro, mételo un hostiazo. No te pongas a pegar tiros, cabrón. No seas guatón culicagao tú también. No, pues no seas guatón culicagao, tío. Es que me gusta. Mira, pues nos vamos a toda la base esta de aquí arriba, militar. Voy a aprovechar para ir al baño. ¡Ay, que escapa, de hijo puta! Oye, que no lo puedo enganchar, eh. ¿Se te sale? Se me sale, eh. Se me escapa el pollo, tío. Vamos, que el pollo te puede, ¿no? Pero es que es inteligente el pollo. Que le estoy intentando pinchar... Ah, ya está, cajado. Despellejar y trocear. Severograd. No, no lo despellejes aún. ¿Y qué hago? ¿Lo cojo o lo pillo? Quédatelo entero. Sí, 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 sí. Porque si lo despellejas ahora se va a poner la carne mala. Pues llevo un pollo de mochida, tío. Moe, abre el mapa. Estoy en el baño... Te lo he dicho, coño, digo, voy a aprovechar que voy al baño mientras... Caga dentro. Llevo un pollo de mochida, ¿vale? Vale, Eneko, abre el mapa. ¿Quieres lo que tengo en la mano? No. Abro, abro mapa. Severograd. Arriba del todo. Sí, lo veo. Allí vamos. Encima de Severograd, en todo ese bosque, desde esa parte de la base militar de... ¿Cómo se llama? ¿Trotiskiskins? Pues esa base... Acabo de poner punto muerto, soy gilipollas. En esa base... Desde esa base hasta la izquierda del mapa entera, toda la parte esa de bosque norte, está llena de usos, ¿vale? Vale. Pues eso. A la guía. Venga, pues tira tu tieso por esta carretera hasta que a mí me salga la polla, ¿vale? Me sirve. Severograd, ¿no? Es que en realidad conseguí esta carretera recto. Si es que no hay más que hacer. Hay que pararse en una fuente, recuerda. Márcame una. En Severograd hay una, así que nada. Ya, pero... ¿Tenéis agua? No. Moe se está muriendo. Marca la más cercana. Tengo agua, tengo agua. ¿Quién no tiene? Que no, que Moe tiene agua, que aguantamos hasta Severograd, ¿sabes? Vale. Ya verás, se me sale. Probablemente. ¿Sabes que vamos a morir, no? Con un oso. Sí. Sí. Oye, me tenéis que enseñar cómo va a hacer la marcación en el mapa. Doble clic en el mapa, Moe. Abre el mapa. Abro mapa. Dale doble clic a donde quieras. Ahí tienes los colores y el iconito de la marca. Y luego la marca, si la quieres quitar, a la izquierda te aparecerá. Le das doble clic ahí y ya está. Yo solo voy a decir que cazar dos osos es una misión que teníamos de Murphy. También, también. Si es que lo están haciendo por eso, claro. Así que mínimo hay que cepillarse dos osos. Hoy no lo cepillamos. En cuanto lleguemos hay uno, te lo digo yo. Verás. ¿Cómo me sale para quitarla? No puedo quitarla. Dale a delete. Dale clic a la izquierda, a la marca y a delete. ¿Qué dice izquierda la marca? Hermano. Moedano, dale a OK. Ahora, a la izquierda, donde pone My Global Markers, que pone todas tus marcas, dale clic a la que quieras. Ahí está. Doble clic. Moedano. A la izquierda, en tu pantalla, pone My Global Markers y pone una lista. Ah, vale. Vale, ahora te entiendo. Ahí. Eso. Es que voy conduciendo a la vez que te lo explico y me estoy mareando. Me da un ictus. Me va a dar un ictus. Neko, ¿tú irás para girar? Me cago en la puta, tío. No sé para qué le digo que me guíe. A ver, ¿dónde vais? Pues a Severo Grat. Tengo que girar aquí en cuanto pueda a la izquierda. Vale, pues. Avísame. Aún no te viene aquí a la izquierda una. Y tiene una gasolinera al lado. Pero, ¿pero para qué hacéis? Para Severo Grat, hermano. No quiero dar la vuelta por el mapa, cabrón. Joder, mani. ¿Tú dirás? ¿Specificas? Vale. Hay que ir para Dubrovka primero, de Dubrovka. Luego vamos a subir a la base militar de arriba, de Dubrovka. Ahora mismo va a ser en Venecino. Me sirve. Avísame para pegar un giro a la derecha, la primera que haya. Pues esta, esta, ya. Vale. De aquí vamos para Dubrovka y luego para arriba. Y de Dubrovka vamos a subir a la base militar que hay encima de Dubrovka. Vale, que es la base de... Novilug Militari, ¿no? Sí, Novilug Militari. No sé cómo se llama. Novilug Militari, porque luego de ahí pasamos por Jodovno y Severo Grat. Eso es. Ese es el orden más rápido para llegar. Un poquito más cerca, lo que pasa es que está más abajo, la de Volca Militari. No, pero a esa no. Ya nos paramos en Novilug, de paso, ¿no? A lutear. Porque si hay algo más de munición, pues igual nos viene bien. A ver, por si hubiese munición, sí, vale. Si quiere nos paramos, sí. No me importa. ¿Te acuerdas que es la zona PVP? No hay nadie. No hay nadie. No habrá ningún hijo de puta ahí arriba. No te lo digo yo. Literalmente estamos nosotros. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Luego dicen de amigo anduciendo, macho. Si es que el Pau va por una carretera secundaria 150. ¿Quién tiene el carne? Yo. Pues te calla. No quiero. Tú a ver cuando te lo saca. No, en verdad no tenía que ir tan rápido. A 150 por una secundaria, Manning. Es que... Viene otra curva aquí. Viene otra curvita. Hazmelo como si fuese un rally, Moe. Corre. Fonda izquierda corta. Dios. Segunda curva derecha. Punto talón, punto talón. Atención para que te acercamos. Fonda, 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 fonda. Meto cuarta. Curva chicán. Fonda corta izquierda. Segunda izquierda. Reducimos, reducimos. Madre mía. Segunda derecha. Dios. Entando. Para habernos matado. Segunda izquierda. Dios. Meto tercera. Ya que entramos en población. Ahora, cállate de la boca. Que me tienes que escuchar. Porque si no nos vamos a perder y vas a empezar a gaguear y me voy a caer en tu prima. Tú dirás, ¿para dónde? Izquierda de cruce. Izquierda? Izquierda de cruce. Una fuente, para. Una fuente. Justo. Ni he hecho aposta. Me voy a bajar por si aparece algún cabrón. Espérate. Estoy viendo yo un primo ahí de la carretera. ¿En qué parte de la carretera? Es mentira. ¿Qué quieres? ¿Un tiro en el pecho? ¿Lo has rellenado ya? Si tú quieres una polla en la boca. Hermano, un poquito de costura. Yo creo que estoy bajito de agua. Vale, aquí izquierda. Mamadou. Eso es tu opinión, hermano. No, aquí izquierda, para arriba. Izquierda y luego derecha. Y la primera derecha, sí. Opiniones personales no las acepto. Me ha resfriado y me ha puesto malo y se me sale, tío. ¡Joder! ¿Has pillado el bicho? Sí, hijo, sí, tío. Bájate, bájate. Hermano, ¿por qué coño lo he pillado, tío? Todo el rato. Voy con mascarilla. Porque estarás húmedo, tío. Porque estarás húmedo. Tengo húmedo el nabo. Tira para el coche, niño. Pues te iba a dar pastillas para el bicho. Tengo, tengo, tengo. Que ya me la has tomado. Ya, ya. Venga, dale. Izquierda. Cierra la puerta, niño. Te meto una hostia. Te harás malo porque a lo mejor... Acabo de decir la M-Word en directo. ¡Ay, no! Me fui baneado. Sí, te va a dar la puerta. Terrible. Terrible. Esto es terrible. La derecha. ¿Qué es esta de aquí? ¿Qué? Sí. La ropa que a lo mejor no es evidentemente térmica. ¿O tiene alguna dañada? No. La que tengo es de tema aislamiento. No es la mejor, pero tiene aislamiento alto casi todo. Y luego aparte... Lo que creo que sí que está es un poco húmeda, a lo mejor, de que ha llovido ahora. Y he salido un momento, ¿sabes? Me han caído cuatro gotas en el pelo y me he puesto malo. Y ya está. Toma maricuayú. Maricuayú, sí. Pero no la tienes dañada, ¿no? No, 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 no. Tengo alguna que está agastada. Pero no dañada. Sí, pero agastada es porque la has reparado. Claro. Vale. Dios, cómo me tengo huerta en curva. Bueno, ya estamos en Viznaya-Dubrovka. Es que la cuba es cerrada. Dios. La primera la continúa recto y en la segunda derecha. ¿La primera la continúo recto? Sí, primera pasa de ella y segunda derecha. O sea, esta no giras, siguiente derecha. ¿Por qué llevas una pantana en el brazo de la facción? Eres gilipollas, ¿no te las has puesto? Pero, ¿estas opiniones? ¿De dónde vienen? Opiniones administrativas que tenemos que llevar de a todos. Pues a mí nadie me ha dicho nada, hermano. Un saludo. Se nos ha ido la pinza. Bueno, pues ahora. Pero bueno, da igual, da igual. En plan, cuando llegues a casa te la pones y fuera. Hombre, claro. Y si no, que aparezca ahora un admin del cielo y me la suelte. Porque si no... No, porque estamos solos. Ya. ¡Dios! Decirme, decirme si hay curva o algo. Eh, no. De momento no hay una curvita que viene ahora, pero es abierta. No pienso frenar, eh. Me da igual. Vamos a morir. O sea, me la pela. A ver, la siguiente curva de la curvita tal es un poco más cerrada para entrar en Novoidug Militari, ¿eh? Esa sí. Esa es tu opinión. No mi opinión, no. Esa carretera. ¿Ves? Entonces la curvita es suavecita. Y ahora viene la curvita un poco... Me recortenle aquí. Graciosa. Ahí está. Contra el árbol. Boom. ¡Dios! Vale. Está la base militar delante. Así que... Como unos 100 metros más adelante puedes parar antes de entrar, ¿eh? ¿Pensas que quieres ir a la izquierda? Sí. Para no meter el coche en zona PVP. Para aquí. Para no meter el coche en zona PVP, sí. Sí. Vamos. Aquí. Me bajo. Aquí. Espera que lo pongo, dejo un punto muerto. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Hay bichos. Mira, espera. Hay billos. Mira, espera, mira, espera, mira, espera, mira, espera. Este tibato ciego, este tibato ciego, este tibato ciego, este tibato ciego. Mira, espera, mira, espera, mira, espera, mira, espera. De frente, de frente, de frente, de frente. Rotonda, sin fuente, de frente. Camino al infierno, ya no hay regreso Busca, 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 busca Busca, busca ¡No la has matado! ¡Para que son militares! ¡Hostias! Hermano, tío, de verdad Siempre igual Yo me la saco, tío ¡Pero pega de tiros, Moe! ¡Me tengo que recargar! ¡No vengas pa' acá, mamón! ¡La puta pata de coja! ¡Me persigue todo el ejército! Ven hacia mí, a izquierda Casi te doy a ti ¡Ay, que no me he cargado de escopeta! Uno muerto ¡Cabrón! ¡Pero Moe, no gastes todas las balas de la escopeta esa! ¡Usa la pistola! ¡Que sos paloso! A ver tú ¡Gordo tetón! ¡Qué a gusto me he quedado! ¿Cuántas balas has gastado, Moe? ¡Una! ¿Una? ¡Una dos coja! ¡Ni de coña has gastado una, hermano! ¡Que no, coño, que he gastado una! ¿Cómo has gastado una si yo he escuchado 15 tiros en uno? ¿Eso qué escopeta es, cabrón? Esto es la escopeta de hombre ¿De hombre, no? ¿Alguien quiere una boina? Sí, para que se me salga Pues oye, si se te sale Mira, una vengada Una camisa táctica ¿Pero quieres meter todas las balas que puedas? ¿O eres tonto? Que no hay balas, que no he encontrado balas todavía Se lo estoy diciendo a mi personaje Que es retrasado mental ¡Hala, ya está! Ahora sí ¡Qué puto desastre! ¿Algo de munición? Porque yo Armas y chalecos me la pela Mira, una red de camuflaje Que nos la vamos a llevar Para metérnosla por el culo en la base ¡Pues nada! No hay una mierda de munición Mira, carne de venado podrida ¡Qué bien! En verdad Esto entra, ¿eh? Esto entra Como polla en culo Pues nos vamos, ahora Es increíble, tío Cero de munición Mira, ya hemos gastado la mitad aquí Yo qué Cuando vayamos a ver al oso no... El oso va a decir Hermano, es que ni os pego, brócoli Escúchame, yo tengo 28 balas todavía De más 6 recargadas En el revólver De 357 ¿Hablamos de hechos o de opiniones? De hechos Si le ha dado veces al shift Podéis correr infinito, ¿eh? Ya, ya lo sabemos Bueno, pues venga Es que no me viste Como iba de frente Como un animal Vamos, niño Nada Carretera de izquierda Si quieres el campo otra vez ¿Hablamos de opinión? Sí Porque puedes hacer lo que te saca la polla Ahí Izquierda Ahí, 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 ahí El poste ¿Por qué poste? Nada Todo tieso Lo único, un momento Antes de llegar hasta ahí Inciso Lo que hay que hacer es O sea, la marca de Troitske Military Base Todo ese círculo La marca de Troitske Military Base Todo ese círculo Y el bosque que tiene debajo Dentro de él Ya ha hicido zombies Eh, osos Entonces Vamos a pasear por dentro Aunque sea zona PVP Porque no va a haber nadie Y lo que vamos a hacer es Eh, caminar por el bosque Meternos en la zona Y estar sentados Literalmente esperando A que se oiga un oso Pero nos metemos de paso En Troitske Military Para ver si hay munición Vale, no me importa Sí, sí Metemos el vehículo allí Porque los vehículos No se pueden robar Además No Y es que además Tú tiras a portaco Las llaves Y chao Ahí Pues para habernos matado Y es que en Troitske Military Base Que es zona roja Que tiene Tres juntas y tal Si no hay cartuchos De escopeta Sí, sí Eh, para Esto es una armería ¿El qué? Esto de aquí de la derecha Es una armería Dale rápido Chungo, ¿no? Balas de goma, tío Chungo, chungo Balas de goma, tío Esa es para que lo utilice Como supositor Y te la meta por el culo Contra dos Eh, atiende Vamos primero Para Arsenobo Military, ¿vale? ¿A dónde? Arsenobo Military ¿Arsenobo Military? La de la derecha, en verdad Porque como pilla de camino Vale Así que guíame hasta esa Vale Pues sigue por aquí Totieso ¿Sabes lo guapo que va a estar En el arma 4? Cuando la gente tenga que conducir Con marchas Y la mitad vaya encuajados Me voy a partir la polla De mete primera Perdón Que tengo 14 años Perdón Mira Los van Ticosos En el taller Bueno Ya está Me quedo con que el DayZ Me dio práctica Sí Aprovecha Aprovecha que aquí es el único sitio Totieso Totieso Bueno, es que DayZ sale de arma, tío Literalmente Esto es el mapa de la campaña Y tú esto que estás Esto que tú estás viendo Estos gráficos En los ríos Y estos gráficos Esto es arma 4 Para que lo sepas O sea Esto tú que estás jugando Se va a ver así Seguramente mejor Pero Esto es arma 4 Lo que tú estás jugando Lo de los ríos y todo Pues eso Vale, derecha aquí Bueno, pues tarde Bueno, pues tarde Me imagino que por aquí sirve también Sí Puede valer Pero lo dicho ¿Ahora va a dar arma 4? Mejor seguramente Pero sí, así Ten cuidado Que ahora hay un Ahora Curva Ahí Curva derechita Y A ver si tiene un Métete por aquí izquierda 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 Todo izquierda ¿Y ahora? Ahí totieso Cragazo Y la primera derecha ¿Cuánto queda para esa primera? Pues ya Ah Bueno Eh ¿Y ahora? Derecha Derecha Y ya totieso Y totieso, sí Vale Pues lo dicho Esto ahora mismo Te pones arma 4 Y puede serlo Obviamente con mejora Mejores gráficos Un poquito Y más cosas Sí Claro, porque este juego Está diseñado también Por Bohemia, ¿no? No, no Esto Dive Z Dive Z Salió para arma 2 Como un mod Que lo hizo un tío Y fue tan popular Tan, tan popular Que Bohemia dijo Trae para acá Trae para acá Que lo vamos a hacer bien nosotros Y Pues eso Salió el Dive Z Con el motor del arma 3 Que lo mandaron a tomar por culo Lo portaron completamente Palen Fusion Que es el del Reforger Y Arma 4 Y aquí Esto es lo que tú estás jugando Por eso te va también de rendimiento Y te usa la gráfica O sea Pues eso Bienvenido a Arma 4 Te podría decir la verdad Estamos en zona PvP ya, eh Me la pela ¿Cuánto queda para la base? Para ir frenando Pues básicamente estaríamos ya Vale Pues voy a llegar a la otra entrada Y paro ahí, ¿vale? Vale Intentar a ser posible No liarnos a tiros ¿Vale? Ahora mismo no creo que haya dado tiempo A que aparezcan los zombies Entonces Ir agachados y corriendo ¿Vale? Vale Si podéis evitar Liaros a tiros Con algo que no tenga silenciador Hacerlo Pensad que los zombies son retrasados Tú pasas agachado a él Y no te ve ¿Vale? Yo lo que voy a hacer ahora Es recargar la pistola Que quiero llevarla recargada La acabo de recargar Porque yo tengo silenciador No sé si vosotros tenéis Pero pues eso No, no tengo Oye, el camión va lleno de cosas Tendríamos que haber guardado, tío No Hermano, dice que no Y lo estoy viendo yo Que no me cabe ni una red de camuflaje Me cago en tu madre Pero que no Por esa tierra Donde que eso está todo listo Para cuando yo es despierte Vale Vale ¿Cómo se cierra lo de atrás Que no deja? Pues joder Agachándote Y fijándote muy bien No dejaba Ciérralo tú Que a mí se me sale ¿Has ahorrado la fecola Llegó la llave? Eh, no En cuanto a eso Lo cierro Perfecto Perfecto Ni una puta bala Vete mirando tú Los edificios Sí, sí Estoy mirando Todas las putas casetas Pero ni una puta bala A ver, Moe Si me sale Hostia Ni una puta bala Pero una mira por ocho ¿Sabes? Guárdala Ahí está Un kit de limpieza de armas Y un cuchillo de caza Cuchillo de caza Y el kit Píralo Sí, ya está No, he echaba yo Yo tengo diógenes Tripode de campaña De acampada Eso no vale, ¿no? Tripode de acampada Que me la pela Zombies ya, ¿eh? Hostia puta M14 DMR Ya hay zombies M14 Píllalo en verdad Es que esa arma es muy buena Es que está tocha Sí, sí Ya la ha pillado Tenemos algo de sidio En el camión aún, creo No, sí No, a mí me cojo la mano Tener cuidado que hay zombies, ¿vale? Así que ir con un poquito de, por favor Caja de munición ¿De qué? De 308 Nada Esto que son prismáticos Iba a decir visión nocturna Otro M14 DMR, tío ¿Dónde cojones me he equipado los prismáticos? Que yo soy medio minusválido Lo dicho Hay zombies Con cuidado, ¿vale? Con muchos Ir agachados corriendo Y ya está Aún tengo el bicho en serio Pues a tomarme otra Vaya coña más mala La verdad Me he comido la pastilla Cargador CR Píllalo Cargadores y cosas de esas Píllalo, en verdad ¿Los prismáticos los puedo usar? Sí Usar prismáticos Mantener Mi madre Me los quedo encima, tú Esto es la gloria Tanta implora que me la pela Una mira de caza Una chaqueta de caza Acabo de encontrar Compatible con la mayoría De escopetas de caza A menos con el Mosin Ya te lo digo yo Pero porque el Mosin No es una escopeta de caza ¿Hablamos de opiniones O de qué? De hechos Cállate Cállate Vale, yo estoy en la última casa de abajo Voy a mirar la que queda Caja de proyectiles de 762 por 5 de 4 Eso es lo que uso yo Guárdamela Que me la meto por el culo Que manía con las opiniones personales Otra mira de caza Oye, lo del personaje que esté malo todo el rato Tío De verdad De verdad Pero si es que tengo aislamiento Y pone un plus ahí Tío O sea Qué puta manía de pillar frío Es porque te has mojado Tengo mojada la polla No, no tengo nada mojado ahora mismo Ni húmedo Voy hacia el hospital ¿Ha ido alguno ya? No Yo voy de camino Venga No, pero me voy a ir corriendo ¿Alguien os ha visto alguno? Negativo Evita ese que tienes a tu izquierda ¿Me estás viendo a mí? No, estoy como detrás Yo voy de chaqueta blanca Porque me la he cambiado Vale, pues soy yo Estoy detrás tuyo Vale Joder, hay muchos, eh Pego yo, Tiros Que yo voy con silenciada No me ven a mí No, pero puedes cruzar tranquilo Pues entra por la derecha Tú, Moe Si no vienes por nuestro lado No vengas al hospital Que está lleno de camino O sea, te van a pillar No, yo voy a este Está Dale Está en las puertas Sin abrir por estar, tío Aquí no viene nadie Ahora mismo aquí viene nadie Guantes para hacer una paja A la crema Un respirador en EBQ Que me lo voy a quedar Porque necesitamos para la misión del barco Obvio Vendas Bata de laboratorio Para una paja de crema Buah Buah, como entraba una Nada aquí Hola ¿Ha visto el hija de puta? ¿Te has visto? Sí ¿Puedes pegar a Mele? ¿Cuántos son? Nada, aquí no Por ahí no salga, Sénico Los correteo Pero hay que ir a mirar aquí, sí Sí, pero vete con cuidado ¿Cuántos somos, eh? Nada, unos cuantos Déjalo, no te preocupes Vale Salgo por donde hemos entrado, eh Yo estoy saliendo por la parte de atrás Siguiendo el muro hacia arriba a la derecha Espérate Hijo puta, ha saltado el cabrón ¿Hacia arriba a la izquierda? Sí, me estás viendo aquí delante Sí, la verdad que estás cuajadín, eh Hola Hola, me llamo Mamadou Tengo otro detrás del muro a mi derecha Hostia ¿Moe? Estoy fuera Métete en un edificio Estoy fuera, no os preocupes Ya, pero te van a ir todos De hecho, te están yendo todos Voy a mirar este edificio, a ver Eh, Moe Escúchame Te tienes que poner a correr Me ha visto uno Ven Sigue corriendo Sigue corriendo Se me ha quedado encasquillada Me vacías Aguanta, aguanta Vuelve corriendo Vale Te hago el lío de Montepillo Me viene uno a mí ahora Espérate Se me sale Un momento Pues te vienen dos ahora Ya está Moe, ¿estás bien? Sí, perfecto Voy para yo Vale Me había dejado un mogollón Por lo mismo Yo me he metido en uno de los barracones, ¿vale? Es que está plagado de zombies Oye, 25 balas de 5,56 por 45 Guárdalo Guárdalo Los cromos son de Pokémon De Pokémon ¿Qué hace con todos? ¿Pokémon? Vale, eh, ya no llevo Hostia, un AK Me estoy empezando a quedar sin munición de la pipa silenciada, ¿eh? Así que atender a ir con cuidado Tengo una Pipsicoda Que no está esto Aquí no hemos entrado a este edificio Otro AK Va un zombie corriendo para allí ¿Qué le pasa? Tranquilo, hombre No estoy yo Date tranquilo O aquí has entrado tú Creo que estás entrando tú aquí ¿En dónde? No, aquí no has entrado ¿En un barracón, dices? Sí Estoy en uno de los dos barracones que hay juntitos Pues yo estoy en el otro Chaqueta de caza con mejor aislamiento Esto me lo voy a tener que cambiar Yo te voy a decir una cosa Yo ya me la he cambiado Ahora voy de Multicamadriba Eh, llevo dos AK ¿Vale? ¿Lo has cargado al zombie? No, tío Todavía no Espérate que soy tonto Y se me sale Un chaqueta de caza blanca Pero bueno Vale, pues esta a mí me sirve bastante El resto está limpio ya Ahí me he pillado un par de AK Tírame la munición de que has dicho De 7.62x54 ¿Tú usas 3.08? ¿3.08? Ajá El revólver usa... Moe, tienes un zombie delante Lo veo Pégalamele No pegues un tiro aquí, cabrón Que no va a venir todo el mundo Ah, no, que es una caja Perdón, perdón, perdón ¿Qué es? Una caja de proyectiles de... Moe, no te vuelvas a meter, vete 7.62x54 En buen estado Vaya, que cierro la puerta, hombre Pero que no me quiero yo quedar atrapado Con todos viniendo Coño ¿Te has cogido? Me cago en Dios Media vuelta Joder, hermano Te pego una hostia, Moe Te pego una hostia Sabes lo que queda, ¿no? Espera Quieto Perdona No tengo arma melee ¿Por qué no tienes arma melee? Quieto Adiós Se la mamón Se la mamón Ay Pegarle un tiro aquí, que ya no pasa nada Gracias, gracias, muchas gracias Venga, vale Venga, darme Moe, toma Ya le he pinchado, Moe Ay, Dios Le he metido una pinchada al bicho Eh, toma Usa eso para pegarmele Moe ¿El primo este que te mueve la puerta, qué? ¿Tienes comida, Moe? Tengo comida Pues come, hijo Te va a poner malo No, me pongo malo Relaja Vale Señora Que se ha comprado leche Sí Pues eso es lo primero que tenéis que haber hecho En vez de entrar ahí como Vaya ¿El qué? Pero pegar un tiro ¿Qué más da, ya? A ver, que soy de Barcelona Venid Mira, tiki 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 Claro No, pero Bueno, no hay que entrar a las bases pegando tiros Estáis muy mal acostumbrados Dizeta no es así, coño Acostumbraros a no entrar pegando tiros a todos los sitios Entra en otro barracón, eh Entra, entra Porque como algún día nos dé por jugar Jautruda y Zeta que no sea roleplay ¿Nos vamos a comer un nado? Escúchame Hombre Con la mala costumbre que estamos pegando aquí Venga, entro pegando tiros En un pueblo Me viene un zombie Le pego un tiro Me da igual Bueno, 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 bueno ¿Se va a caer una? Te lo digo yo A los siguientes segundos El tryhard que está a 50.000 metros Sí, sí Sí, sí Eso es Pues a eso me refiero A eso me refiero Hombre, he cogelado ¿Dónde estás? Mamadas En el edificio este que parece un hotel rústico Sí, vale ¿Esto qué coño es? Este rural No hay mucho más, creo yo Yo creo que podemos Te digo una cosa Es que estoy por dejar el coche aquí Y caminar hasta la izquierda Mira, te digo lo que vamos a hacer Deja en el coche Atiende Deja en el camión las armas Quédate encima con lo justo Y necesario Vamos a caminar por el bosque hasta la izquierda Hasta la base de Karmensk Dejando aquí el camión Luego En la base de Karmensk Looteamos solo munición Y bueno A ver si hay una armachetada Si hay algo que tal Sí, ya Pero Priorizando lo importante Vale Tiene cuidado Y Vale Prepárate para cerrar la puerta Ah, joder Espera Pasa por aquí Gracias Pasa Gracias Pasa Pasa Moe Moe Va a saltar el muro Pero bueno Ya, ya lo sé Bueno, yo no Está abierto Hijo ¿Qué te pasa? Espérate que haga su ataque Y le pega a mí ¿Soy de Barcelona? Toma Tres moros de Barcelona De cuatro de la mañana A ver, coño Que quiero abrir esto Espérate un momento ¿Por qué veo tan raro ahora, tío? Eh... Están pegados un poquito Están pegados un poquito Por eso Está abierto, eh No, no Pero sí, sí, bien Mira Armas Y mira como beben Los peces en el río Y mira como beben Por ver al dios nacido Y Y Y Y Está el camión petado Está petado, hijo Sí, la verdad que sí Tranquilo Todo lo que pueda guardar Lo guardaré Mira, este AK coge aquí Está todo un poquito A buena buena aquí Es que no sabéis jugar al Tetris, tío Hermano Si yo no he colocado nada de aquí Solo he colocado una red de camuflaje Y bien ¿A mí qué me cuentas? Que no puedo Que llevo un montón de armas Que no puedo dejar ¿Opinión personal? Opinión personal y facto Vale No puedo dejar ni los DMRs Bueno, pues Tíralos al suelo Al saco Me niego Me lo llevo encima, ¿eh? Tengo la mochilla todavía Un montón de espacio Vale, pues llóvatelos encima Y el AK también me lo meto Voy a mover el camión Lo voy a esconder un poco Vale Vale Bro ¿Tú sabes lo que nos paga El tío de las armas Por estos DMRs? Opinión personal No lo acepto No, no No, no ¿Cómo están? Depende del estado Mira, uno está muy dañado Y otro está dañado Es decir, que los tiran el suelo, ¿vale? Pero ¿Me entrecato dos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué lo está escondiendo? Tranquilo, ¿no? ¿Dónde nos acabamos? Si no, eso Que está la puerta de atrás abierta Ahora la cierro Apartarlo un poco de la carretera Me sirve A ver, espera A ver si la conseguimos cerrar ¿Qué vamos a ir por carretera principal? No ¿Bos qué? Pues Todo tieso ahora Ya está A ver, venga Cerrar el coye ¿Cerrar el coye? Me lo marco en el mapa ¿Dónde está? Me voy a marcar aquí Voy a poner coye Voy a poner coye Vale, hay que caminar ¿Callar? ¿He escuchado algo? Me ha parecido escuchar un oso Me acabo de cagar el semen pa' dentro ¿Por qué he marcado coye allí? He marcado coye dos veces Yo he marcado coye una vez o dos Yo he marcado Por si tonto Eh, despacio Quieto ¿Quieres ir caminando? No, no Y de hecho habría que ir agachados Y ya se empiezan a ver los Tú Vete agachado El que va primero Y despacito Y que nadie hable Bueno, anda, sí De paso me fumo un porro Cuando digo que nadie hable Es porque quiero escuchar el oso Es que si no, no lo voy a oír Vale, escucha Solo dime una cosa antes de callarme Dirección base militar de la gorda En la que ya vas Si tú eres el que va primero Ya vas, sí Se me sale Málavos 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 ¿Vais todos con el arma recargada? Sí Muy bien Como venga el oso Me río Vamos a empezar a pegar voces Como niño pequeño Por cierto Lo de ir así agachado Y despacito Es porque en el Dive Z ¿Tú sabes los árboles frutales? Sí Pues hasta que no estás un rato al lado de uno No empiezas a spawnear la fruta ¿Vale? Los animales creo que es lo mismo Buenas Darme un segundo chicos Cubrime que vuelvo en dos minutos Pues mantenemos aquí a campear Listo Me queda aquí a la del árbol Lo que se oyen son árboles Yo estoy con los prismáticos ¿Vale? A ver si veo a alguien que se le salga Pero mira el rifle Sí, pero los prismáticos tienen un zoom de la virgen Es flipante Yo no tengo prismáticos Tengo un... Cemen ¿Unde está? ¿Cómo se llama? Una mirilla Un telemetro Ah Telemetrías te sirven también, ¿no? ¿O no es como la del arma 3? No Ah Ya sé lo que me dices Es el aparatito y ya está Igualmente lo que yo estoy oyendo son Los árboles ahora mismo No tiene para medir distancia Ni... Es simplemente para ver No, sirve, sirve, joder Un telemetro tú, escúchame Con eso vas de lujo ¿Qué da media hora para que reinicie También, eh? Voy a mirar un momento en el mapa El coche lo hemos dejado a la izquierda De la carretera aquí, ¿no? Vale Simplemente por acordarme Semesada estoy Estamos Seguimos caminando Mi viejo Que ha vuelto del trabajo Agachadito, Moe Te juro que acabo de ver Acabo de mirar atrás Acabo de ver un arbusto Y tenía forma de osito de pie, tío Me separo un poco de vosotros, ¿vale? Vamos así más abiertos ¿Vale? Así vemos más ¿Cómo te gustaría de Capitán estar aquí? ¿Tú crees? Uf, encantado de haber Se le saldría por completo, eh Sí Es que había dicho Que ahora estaba con la mujer o un niño Y que luego para después de cenar Estaba Lo que pasa es que va a estar él Porque yo después de De esto De De cenar Pues un saludo Con todo el respeto del mundo Ya me he vuelto a resfriarme Cago en Cristo bendito A mí me llevan a tauna así ya cualquier día Bueno, ya no Todavía sí no te veo, ¿eh? ¿Eh? Que casi he perdido la visual contigo Sí, sí, no Pero estoy viendo yo Que vosotros estáis yendo Para hacia la izquierda, ¿no? Estamos yendo hacia la base esta De De tipo Inel Sim Lens Bueno, hay que girar un poco a la derecha, ¿eh? Mamadou Esto yo Me pareció escuchar unos Tienes que corregir hacia la derecha, Mamadou Yo tengo la marca puesta en el centro De la base a la que estamos yendo Estamos yendo hacia la de Tretrinsk La de Kamensk No, estamos yendo a Troitosque No, Kamensk Joder, macho Y de Kamensk Vamos despacito a Troitosque Y luego a por el coche otra vez Hostia, Mamadou Hay dos kilómetros y pico, ¿eh? Por ahí ¿Quietos? ¿Quietos? Hermano, vaya rama más cierva, hija de puta Escúchame, podemos ir aunque sea agachos corriendo Que se nos vamos a tardar 15 horas Pero que no No estás entendiendo de qué va esto Este va de que tiene que hacer respawn un hijoputa Si vas corriendo me voy a ir yo solo con el camión Y te dejo a ti luteando si quieres Si vienes a lutear, vete a tomar por culo Me estás calentando O sea, vete a chuparla si vienes a lutear Yo vengo a cazar No, no veo, ¿eh? Estamos para tu izquierda No sé, pero estoy a punto de meter el Mamadou Y el cariñón de las copas O sea, vete relajadito Y sin prisa Que aquí hemos venido A ver si vemos un puto oso respawnear Y lo oímos ¿Qué es de lo que va esto? Por cierto, ¿cómo suena un oso? Es que no sé Tú también, hermano Pues yo qué sé Yo lo he escuchado en un vídeo Yo lo he escuchado en un vídeo Cuando lo escuche, lo sé Uno se puede escuchar de muchas maneras Yo cuando lo escuche, lo sé No te preocupes Vale, ya os veo Estoy a vuestra derecha como unos 100 metros Te veo, te veo Y un poquito más atrás Vale Y vete atento también He escuchado eso Derecha, ¿eh? ¿En serio has escuchado eso? Sí, 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 sí ¿Estás cerca de la torre? Sí, está un poco más atrás No te tengo un visual, Moe ¿Tú me tienes? Alto, alto Tengo yo visual, Moe Estando hasta derecha No lo veo, Moe Sé cómo se escucha Mira, hay una torre de vigilancia Hecha de madera Estoy en la torre, yo Yo estoy en la torre Vale, pues por ahí, por la derecha He escuchado al oso Pero, Moe, ¿dónde estás? ¿Dónde está? Ah, coño, hermano Está aquí detrás nuestro Te he dicho que está detrás A la derecha Vale, entonces Me acabas de decir Que lo has escuchado A nuestra dirección En la que estoy mirando Exactamente Y no es coña, ¿no? Ni de coña Joder Pues yo no Mamaduy y yo no hemos escuchado nada Yo no he escuchado nada, tío Yo voy cagado Estoy harto de escuchar los ciervos Y ese sonido No era de ciervo Pues vamos Ni eran los árboles crujiendo Pero escucha Agachaos Si vamos de pie Y ese cabrón nos ve antes Que nosotros sal Alguien muere de aquí ¿Vale? Seguro Y tú que vas en primera Así que no No, no A mí me las pelan Yo sé que le pego un primer headshot Tú luego le metes medio cargador El otro le gasta Diez balas de escopeta Semi-automática Y va pa'l suelo Escuchame un segundo Eh, saco de acá ya, ¿no? Sí, 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 sí Eso es un lobo Eso es un lobo Eso son lobos Pues que déjame referir yo Pues creo que son lobos Da igual Vamos hacia el sonido Da igual, da igual Sí, son lobos Sí, son lobos Pero si saco la escopeta, ¿eh? Sí, sácalas A ver si los veo Con los prismáticos Voy a dejarle La capa al oso, tío Sí, la capa Guarda la palosa No los veo yo Igualmente he leído también Que el ruido Lo puede atraer al oso Así que O muy lejos no anda O sea, tú dices Que lo has oído Escúchame, ¿y el pollo Que llevo yo encima Me da muy chido a mí, tío ¿O qué? El pollo ¿Sabes qué va a hay que hacer? Descuartizarlo Y luego Si Vemos que no Vemos ninguno Tiramos un trozo carne Y seguramente Si hay un oso cerca Viene ¿Vale? Vamos, que me guardo el pollo Sí, sí, guárdalo Guárdalo Joder, ese lobo, tío Escúchame Lo voy a coger del pescuezo Lo voy a coger del pescuezo Mira, con los prismáticos Si lo ves ahora No No, porque hay mucho árbol No voy a ver nada Si tú con tu mirilla No ves nada, Moe Yo tampoco Hay mucho árbol Hasta que no estemos a 100 metros o menos No lo vamos a ver Pero está cerca, hijo puta ¿Cómo que está delante mío? Dale Métele un tiro Dale, dale Oh, madre Buena Manín ¿Me he metido en el árbol? Descuartízalo, Moe Perímetro alrededor de este Porque con el ruido del tiro Cuidado Cuando digo cuida Es porque a lo mejor Viene más lobos o un oso Vale Vigila Déjame decirte Que me he metido dentro de un árbol Y me ha salido el tío de dentro Yo es que no me he dado ni cuenta Yo hasta que no lo tenías encima Vale, pues seguimos yendo hacia la base entonces ¿Dejo carne cruda por si hay un lobo? ¿Un oso? ¿Y campeamos esto un poco? Llévatela encima Hay aquí en el suelo Entrañas, grasa y huesos Creo que solo vienen a la carne Solo vienen a la carne ¿Otro? Hay otro Sí, pero es que el lobo me la pela Es que venimos a por el oso, tío Yo iría hacia la base Y pasaría del lobo Yo iría hacia la base Siguiría tirando por aquí por el bosque Porque si no nos metemos en carretera Y ya está Vamos a seguir yendo No sé, pero ese manín se ha llevado un bombazo Gira, gira para la izquierda tú, Enego ¿O queréis subir hacia Troits? Es que si nos metemos en Troitskoe Es que no va a haber osos en la base Por eso quiero ir por fuera Acuérdate que tenemos que estar estáticos en un sitio Para poder ver el oso No, pero yo estoy Por eso estoy yendo despacio Porque también de esta forma Reaparece y hace ruido Si vamos de pie rápido Se va a alertar seguramente ¿Dónde estáis yendo? Yo ahora estoy llegando a una carretera Pero no vayáis por carretera Venid por el bosque Bueno, en verdad da igual Pero venid para la izquierda mejor No metéis en la carretera ¿Es que vamos a tener que cruzar así o así? No Estamos yendo a la otra base No al lado de aquí arriba No estamos yendo a Troiosque Estamos yendo a Camens Claro Y de esa luego vamos a Troiosque Por el bosque Porque venimos al oso No a lutear En eco Chúpame la polla Que el cabrón ya quiere ir a la puta Vas a lutear hermano Estate quieto Otro, ya hay dos ¿Pero lo tienes en visual? No Ya Atentos porque si nos soliese no tal Vienen a por nosotros Si pues el otro Me odio Y lo tenía cinco metros No, no El otro El otro estaba Cuajado El otro iba doblado El otro hijo de puti Va doblado El lobo cuajado Que se llevó un bombazo Prometido Ahí Bueno, tengo otra piel para Murphy Z Ahora solo quiero que aparezca El puto Murphy Me cago en Dios Hostia Podrino Y puede ir a vender Tío, cómo Le atacan Hijo puta Echa para atrás Muerto ya Que se acaba de llevar El puto lobo Mantener que pueden venir más Cúrate Te despiento Te despiento Te despiento Puta ¿Cómo? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué? ¿Te ha hecho mucho daño? Me ha pegado dos arañazos Pero... Ah, dos arañazos Nada mal entonces Nada mal Una brisa Le estoy diciendo ¿Te despello? Cada vez lo estoy escuchando más cerca Cada vez lo estoy escuchando más cerca A ver si es razón Cierra Veo otro ¿Te despellejo o qué? Muerto Ojalá Sí, despellejalo Nos llevamos la carne Nada, claro Y la piel No, no, no No, no No, la carne te la lleva Llévala, llévala Dejala en arañas Que eso sí ya puede ser Eso es La piel sí que me la llevo La piel sí La piel es lo más importante de todo Y se lo ha dejado un trozo de carne Madre mía Estaba escuadido Este hijo de puta Hijo de puta Vámonos Estoy yendo a... He cruzado la calle Que he matado a otro aquí Vale, por ahí lo veo Ve a mamadou Estoy despellejándolo Hostia, me ha parecido ver que teníais un oso detrás Se me acaba de poner la polla en la boca Hostia, qué mal ¿Qué? Con la puta que parió a panet Hermano, la que se ha llevado Oye, ¿por qué este lobo acaba de soltar todos estos filetes? ¿Podéis venir? Mira Sí, lo estoy viendo O sea, ¿esto qué es? ¿Coña gitana o cómo va? Nada, ya mal Déjame, déjame a mí con mi cuchillo Que el tuyo es malo Lo descortizo yo Pilla los filetes Yo tengo cuchillo de caza también Yo también Pero mira todo lo que ha soltado, cabrón Me cago en su puta madre, chaval ¿Lo estás viendo? Pillar, pillar, pillar carne, coño Hostia ¿Y este cuánto suelta? ¡Mi madre, cabrón! ¡Hala, hala, hala! La grasa la pillamos también, niños Yo tengo la grasa Se ha quedado entrañada en el suelo Venga No va a aparecer un lobo No va a comer la colita ¡Me va a comer la polla, lobo! No, el lobo no Quería decir el... El... El oso El oso El oso No va a pegar un bocado en el culo Vamos tirando para la otra Venga Tres piedes y voy al chaval Silencio, que no he escuchado eso Ahora va a estar el especialito Que quiere cazar, ¿sabes? No Pero fue para tocarte la polla Como tú Sí Ya que no he escuchado Se veis Cómeme la polla Lo quiero Lávate la po... Hostia González Lávate la polla De tirar a otro Pobre chaval Bueno, a saberlo Que le pondría el pajero También ¿Sabes? El otro Estaría con la polla afuera Ya Ya te ríe la mano Ya, hijo puta Cabrón No, yo sigo con la puta tos Me voy a morir Blu, 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 blu Pues está más cerca Esta zona Para cazar osos Cada que fuimos el otro día Porque estamos ahora mismo A 10 kilómetros de casa Y el otro día Estábamos a 15 Es lo que tiene A venir con Mamadou ¿Que matas lobos En vez de osos? Así es Por lo menos cazas algo Cabrón No, cazamos ciervos El otro día Sí, bueno De suerte El otro día Cazamos ciervos Dos Pero ¿Cuántas veces tuviste Que cambiar de zapato Neko? A ver Yo los míos están dañados Ahora mismo Escucho un ciervo Hostia, los míos ahora mismo Están dañados también Vamos a seguir He escuchado un ciervo Justo delante nuestra Afirmo Silencio ¿Eh? ¿Eso qué es? Silencio Silencio Todo lo tuyo Los tuyos Semen Vale, Dano, cruza Vale A ver Semen sale Semen sale En eso Estaba pensando yo Me he hecho Para el desagüe Que hay abajo Ayer Me pongo a beber El agua ceca de ahí ¿Qué hago en el puto oso De Cristo, tío? A ver Yo Por los vídeos Que he estado viendo Hay que estar Quieto Pues Déjame ponerme Lo de la web esta Aquí un momento Poner carnaza Y esperar Simplemente Voy yo carne de lobo encima Para cazar 15 osos Vaya Escuchame He hecho He hecho muchas cacerías De Apostado En A jabalí En lugar todo un chaparro Y sé lo que es eso El oso no puede ser muy distinto He perdido He perdido a mamadú Estoy en carretera Yo también estoy en la carretera ¿Tú qué vas a adelantar, Nico? Pues vamos a hacer eso Estamos aquí Cerca de la entrada De la base Bueno, literalmente En la entrada Lo dejamos en carretera La carne Y que venga Vale, pues Donde estoy yo Dejo carne Estoy yendo hacia ti Para dejar carne Yo también Pero si llevo Para cazar 15 osos, tío Me cuenta una cosa Que al oso Si le llega el olor De la carne También le puede llegar Nuestro olor He dejado tres trozos De carne Y uno de grasa Aquí ¿Vale? Yo también Otros tres aquí adelante Yo me voy a colocar Al lado de En dirección a la base Aquí a la derecha Yo me voy a colocar En el murete Se me ensirve A no ser Que nos haga Poneros en un sitio Donde tengáis visual De la carne A no ser Que nos salga El oso Por el murete Y filipegos Poneros en un sitio Donde veáis La carne Yo la veo Yo también Y encima Aquí hay agua ¿Qué me quieres Escucha Estamos aquí colocados Pero puede venir De detrás nuestro O sea Puede venir De detrás De dirección a la base Y de la derecha Yo estoy pegado A un muro Yo también Vale pues Ir mirando vuestra espalda De vez en cuando También Lo único que veo Es pares Eh Bueno Me sirve Cuidado ¿Qué? Es que estoy Escuchando un ruido Pero no O sea Sé que es de árbol Árbol Ya Pero he escuchado Uno entre el ruido De los árboles Que no tengo claro A ver Que han puesto De reinicio No sé qué ¿Qué han dicho? No sé qué De algo de reinicio Es que das ocho Y reinicio Cabrón Y son menos Ya Se demorará un poco Perfecto Que se demora Perfecto Escucha Me vais a tener Que perdonar Un momento ¿Sabes qué Se está haciendo De noche? Sí ¿Sabes que de noche Se caza mejor? ¿Nunca te lo han dicho? No se ve nada Exacto Esa es la gracia Se le llama Se le llama Refecho Dile Dile Moe Tú cuéntale Que esto no tiene Ni puta idea Escucha Me voy a quitar los cascos Voy a llamar a mi abuelo Un momento ¿Vale? Mientras que viene el oso Imagino que Si no se enrolla mucho Son cinco minutos Digo yo Ahora estoy Media hora tumbado Me muero de hambre Aquí Me tenéis que llevar a cuestas Ahora vuelvo Cuéntate Pegamos ¿Qué es decir? ¿Se escucha de puto oso De la que viene? Ese bombazo Ese puto bombazo Se tiene que escuchar Como paso Como pisada El paso tiene que estar En silencio Yo cuando iba Al rececho A los A los jabalí Escuchaba como Como el jabalí Escarababa con el hocico La tierra Mira Mira Eso es un oso ¿Lo he escuchado? No Pues Era un oso ¿Hay un oso viniendo? He escuchado Un oso ¿Dónde estás? ¿De un visual? Estoy a tu derecha A tu izquierda Pegadito al muro Pega el muro Sí Pega el muro 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 Escucha Lo he escuchado otra vez, pero está en coño hondo Pero yo lo he escuchado cada vez más cerca Lo he escuchado, lo he escuchado, confirmo Viene por detrás nuestro, ¿eh? No Lo tengo Viene de frente ¿De frente dónde? ¿De otro lado de la carretera? Pues ya puedes pavilar Mamadou y aparecer Porque si no Ya, estamos muertos Mira, como nos aparezca el puto osón No esté Mamadou y lo mato Cada vez suena más cerca, ¿eh? Eso sí Al final tenía razón, había que pararse Claro ¿Tienes en visual la carne? Sí Yo la carne no la veo, pero la carretera la veo entera ¡Eso Dios mío! ¡Eso es eso sí! ¡Eso es muy Nashor! Gracias. Gracias. Y me han dado a las 7 de la mañana y he tenido los jabalí cerca, pero no los tenía en visual. O sea, no podía disparar. Lo escuchaba como si yo estuviera a 5 metros de mí, pero no lo veía. Porque obviamente lo que hacía es que me subía un chaparro. A un árbol. Joder, Manin, ¿en serio? Este es nuestro, sí. Y como venga y le metamos un bombazo, de eso se va a pirar. Venga. Ese es el oso, ¿no? No. Ese es el lobo. Muchos pasos. Ese es el lobo hasta por donde está Mamadou. ¿Qué dices? Estoy yo detrás de Mamadou. Igual soy yo que me he movido un poco, ¿eh? Te digo una cosa. Estamos en la zona roja. Lo que veas, te lo cepillas, aunque sea un tío, ¿eh? No, no, ya. Eso sí era un lobo y un oso. Escucha al oso. No, me lo tapa de los lobos. Eso. Vale. Eso es un lobo. Eh, lo tengo aquí conmigo. Te tengo que disparar, ¿eh? Al lobo. Muerto. Esco ahí, no lo... ¿Me lo das pellejo? No, no, ni te asoma. Quédate con la copla donde está y ya está. Tócate la polla, Manning. Te he tenido que gastar para darte de acá, tío, porque veo que tenía la mano. No jodas, tío. Dos osos. Suenan por el mismo sitio de los lobos, ¿eh? Sí. O sea, vienen por mi espalda. Chicos, casi se me sale. Bueno, pues a nosotros sí que se nos acaba de salir, que me acaba de atacar un lobo. O sea, he tenido que matarlo usando daca, porque era lo que tenía la mano. No, hombre. Y hay dos osos en nuestra retaguardia. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¿Cómo que dos osos en nuestra retaguardia? Veo un lobo por la carretera. Hermano, ¿por qué no paro de ir a animales? ¿Qué ha pasado? Eso, eh. Eso pasa por quedarse quieto. Moedano, baja, baja un lobo por la carretera. Ah, no, este eres tú. Bajo un lobo por la carretera. Chicos. Dime. Se me sale. Ayuda. Tienes un lobo en la carretera, ¿eh? Yo no lo veo, lobo, ¿eh? Carretera, pero baja de la base, ¿eh? ¿De qué base? O sea, deberías salir por el cruce o por aquí en nuestra boca, vayan de vuelta. Yo no lo veo. Eso pasa por dejar la comida aquí y quedarnos quietos tú. ¿Y habéis dicho dos osos? Sí, no lo he escuchado. ¿En qué dirección? De nuestra espalda. A nuestra espalda. Mi madre. Moedano dice que ha escuchado dos osos. Mi madre. Los lobos, ¿eh? A ver, los lobos se reconocen. Aguillan y ya está. Claro. Vale, pues esto suena, no suena como un aullido, suena como un... Algo de paro. Pues así suena el oso, sí. Vale, ahora ya no se escucha nada. Estoy mirando con prismáticos, pero no veo nada. Es que ahora no se escucha nada, ¿eh? Y un lobo ha bajado por la carretera que yo he visto yo hasta ahí cruce. No veo nada. Claro, ahí está la base, pero para la base no hay que ir, porque en la base no va a haber ningún oso. Pues sonada de por ahí. Pues habría que ir para donde yo miro, ¿sabes? Para allí. De ahí ha venido el lobo que me ha atacado, que está aquí. ¿Nos movemos? De hecho, hijo puta. ¿Dónde? Ahí, miradlo. De ahí, hijo puta. ¿Qué pasa, Julio? Ven, que te cuento una cosa. Y se va a hacer de noche, Manning. Pues hay que empezar a movernos un poquito más, a lo mejor. Y vamos a la dirección del sonido del oso, si queréis, directamente. Pues está de bomba. Vente hacia nosotros, Moe. Sigue el muro por ahí. Sigue, sigue. No, sí, Moe sabe dónde está. Yo no estoy. Madre mía, lo que suelta esto, tío. Yo estoy bugueado. ¿Puede ser? No sé. Igual. Ah, no, ya está. Que estoy cogiendo carne, yo también. Vale, Moe, ¿dónde estás, hijo? Llegando a vosotros. Estamos aquí, ¿no ves? Ahí está, lo veo. Ah, está. No, no, pasa, pasa, pasa de los lobos. Pasa, pasa de ellos. Y la carne que hemos dejado en la carretera, dejarla, ¿eh? Me la pela. Yo dejaba la carne ahí, o sea, voy con mucha carne encima. Muchísimo. Bueno, seguimos el muro, hacia donde escuchaste el oso, Moe. El oso está para el otro sentido. ¿Cómo? Eso, eso que dice Moe, que es el oso. No, esos son todos lobos, tío. No, esos son todos lobos. Eh, lo veo, lo veo. ¡El oso! El oso, el oso no. Qué oso, cabrón, que esto es un lobo, un guatón culicagado. ¡Métele, métele, métele, que estoy recargando! ¡Mi madre! Despellejalo tú, a ver cuánto te suelta. Había otro más, ¿eh? No veo. Va a venir un oso por detrás diciendo, ¡porque hace ruido! ¡Bum! Ya verás. Ahí viene. Toma. Hostias, Mamadou, por lo mismo que tú, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. ¡Muerto! ¡Buena! ¿También te suelta mucho? Sí. Vaya coña gitana más mala, ¿no? Bueno, es que tengo el mismo cuchillo que tú, también puede ser. Bueno, pero ahí hablamos de opiniones personales que no vienen a cuento. Oye, estoy lleno de carne y de pies de dobo, tío. Sí, ahora luego, si quieres, pillo yo también. Despelleja, despelleja este también. A ver. ¿A cuánto lo pagan las cerdas de lobo? No sé, pero pagan. ¿Y llevamos, cuántas llevamos ya? Yo llevo encima una de lobo. Con esta que acabo de pillar del caso, he hecho dos. Yo dos, pues yo llevo... Ah, no, tres, tres. Perdón, tres, llevo tres. Y yo llevo otras, no, yo llevo cuatro. Joder. He dejado ahí una historia. Esto me cabe aquí, sí. A ver, el oso, lo he escuchado yo. ¿Me ves? No nos mientes, ¿no? No, no te miento. Pues yo estaba en eco, ¿eh? No me estás mintiendo, ¿no? A mí me ha dicho, eso que suena, ese de oso. Y he dicho, vale, vale. Pues yo me lo creo. Qué puta idea. Pues yo te creo. Yo te creo. O sea... En esa dirección, ¿a qué estoy mirando yo ahora mismo? Pues vamos. Movimiento. Pues movimiento, Pai. A ver, ¿quién ha dicho que se está haciendo de noche, hermano? ¿Estás viendo dónde está el sol? Mira, tienes que sacar el rabo, lo pegas contra el sol y tus dedos delante y ves a ver la hora. Depende de la empalmación y el diámetro y la angulación, quedan o dos o cuatro horas. ¿Vale? ¿Oíste? No sé, pero llevo un pollo, lo puedo tirar, ¿no? Porque ya tengo carne. A ver, en verdad, el pollo, que te lo he hecho cargar para la carne y va al hijo puta con 25 kilos ya encima, ¿sabes? ¿Puedo tirar el pollo entonces? Sí, hijo, sí. Métetelo por el culo si quieres. Ahí está el pollo, tomar por el puto culo, vaya. Por culo ganar pollo. Escucha, dame una pastillita de... Una pastilla de... Como no me la des, te pego un tiro en el esternón ahora mismo. Sí, sí, estaba cogiendo el inventario, sopla, pollas. Métemela en la boca, abro la boca. Qué rico. Ay, sí, que me gusta. Madre mía. Es que el oso nos va a pegar una hostia. Sí, con lo cuajado que estás y las gilipollas que eres, sí. Ya verás. Es que lo peor que será verdad, que lo has escuchado, va a estar ahí y nos va a decir ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno. Una brisa, ¿eh? Ya verás. La hostia que vamos a llevar. ¿Dónde está ahí, mamone? Un poco más a tu derecha. ¿No me ves? No. Ah, no, ese es el en eco. ¿Dónde estás tú? Ah, estoy delante tuyo, Moe. Delante tuyo estamos. Sí, sí, ya. Ahora sí lo veo. Si te pones en tercera nos ves algo mejor. Yo siempre juego en tercera, ¿eh? No sé vosotros. Yo depende de la situación. Voy cambiando. A mí me gusta ver el jofachero que llevo el personaje. Payaso. Risas, risas y más risas. Reversín. Risas, risas y más risas. Me pregunta la crank que por qué no voy los lunes. A ver. Se lo digo ya. Pero no vas porque estás en legio. Me cago los lunes, claro. Me dice... Me dice... Reversi, quiero saber por qué no habéis venido estos últimos días. Porque estás en legio los lunes, ¿no? Sí. Pero ¿él sabe que tú estabas en legio? No, no lo sabe. Ah, que no lo sabe entonces. Bueno, que no lo sabe. Tiene toda la razón. A ver, imagino que lo sabe a boca de ayer, se lo habrá dicho. Ninguno más se lo habrá dicho. Digo, que es guerra. No hables mucho, ¿eh, Reversi? Que estamos atentos a ver si escuchamos un oso para que nos mate. Vale. ¿Cuál? Que rara que se lo digo yo. Eneko. Cayopo. ¿Qué? Cayopín. ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Joder, como todos... Estoy un poco maldito. ¿Y esa cacón mirilla que llevas, cabrón? Pues de la que he cogido para matar al oso. La verdad muy chida es de dutear. Me va gollendo de culo, mamá de uso. Vamos a ver, capa de un cuesco, verá. Va a flipar, se lo come. ¿Has visto qué tranquilidad da esto, Eneko? El puto oso, ¿qué, tío? Yo creo que lo hijoputa nos ha dicho ir a cazar osos si tienen el respawn quitado de los osos. Puede ser, ¿eh? Escúchame, parto la polla, ¿eh? Imagina, la típica era buscar los musinos. Es que... Bueno, por lo menos, ¿cuánto llevamos? No, no, bueno, para, llevamos... Llevamos siete piedes de lobo y carne para no tener que comprar carne. No, no, o sea, llevo yo de carne de lobo, no sé si 20 filetes y tú otros 20. A ver, yo también llevo. ¿Y tú otros 20? Yo llevo uno, dos, tres, cuatro, cinco... Hay que hacer ocho hogueras tú para cocinar eso. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Diecisiete filetes de lobo y tres de grasa. ¿Y cuántas salidas de semen? Y piensa que hemos dejado en el suelo para llamar al oso, ¿eh? Y hemos dejado en el suelo y yo he dejado como ocho trozos, ¿eh? Se me ha petado ya. Qué cabrones. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Ahora, ahora, se iba a retrasar un poco las ocho y dos. Hermano, ¿y yo se retrasa un poquito por un update del server? Ocho y un minuto, tío. ¿Estamos locos aquí o qué? Vale, pues cerrar el juego porque se tiene que actualizar un mod, así que... Claro, cerrar el juego, dejar el launcher solo y que se os actualice el mod. Porque si no, no vais a poder entrar. Exacto. Y tú, Enekín, hermano, te lo paso por el Telegram. ¿De qué? Ábrete ese mapa, filtras por solo osos y así sabes dónde aparecen. ¿Sabes? ¿Cuál es el que se tiene que actualizar? Community Online Tools. Reparar. Reparado. Yo ya estoy ocupado de... ¿Cuál es el que hay que hacer? Community Online Tools. Os sale un icono amarillo al lado. Le dais a reparar como un armatriz y ya está, es lo mismo. Pues a mí no me sale, ¿eh? Eso es porque eres gay. ¿PVZ Marker son... No, 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 no. Eso es porque le falta otro, pero no toques. ¿No toco? No. Si no se te va a salir. ¿Cuál es el que dices que hay que reparar? El de Community No Sé Qué Tools. ¿Qué es el que dice... Community Online Tools, vale. Reparado. ¿Y yo qué ceno? Tres personas hay en eso. ¿Esto qué hago? No me sale la opción de reparar. Es como un armatriz de MOE, igual. Es como un armatriz de MOE, sí. Igualito. Es que es igual. Es el mismo launcher. No me sale. ¿Dónde? Compárteme, a ver. A ver qué estás haciendo, Golfo. ¿Se compartiendo o no se compartiendo? No. Community Offline. Cierra eso. Me voy a cerrar. Cerrar. Vale, pues ahora compárteme otra vez. El launcher. Bueno, o la pantalla, que acabamos antes. Beta Mods. Baja. Baja. Ese da igual, no pasa nada. Baja. Baja. Ese no pasa nada. El Community Online Tools. Creo que ya se te ha actualizado solo igualmente. Dale como en el arma 3 a reparar. Ya está. Cabrón, pero donde más aparecen es en el... Ahora dale a jugar. Mamadou. Donde más aparecen es en la otra punta, eh. ¿En donde fuisteis vosotros? Sí. No, no, no. Esas son opiniones personales. O sea, tú guías... Joder, mira la mapa, tío. Escucha. No te guías por el número de iconos de oso. Eso es simplemente para delimitarte en qué zonas. En algunos sitios aparecen muchos porque hay mucha carretera que separa sitios. Simplemente. O sea, no te guíes por eso. No lo tomes como referencia. Igualmente ahora hacemos eso. Vamos a dar vueltas por aquí un poquito, luteamos y pillamos el coche y seguimos. Si es que no se puede hacer más. No. Bueno, eso de que pillamos el coche y seguimos es relativo. Porque yo son las ocho y cinco para las nueve. Quiero estar cenando. Pues nos vamos para el puto coche y volvemos para base porque no hay más. Vale. Sí. Vamos a... Volvemos despacito, eso sí. No se ha podido conectar el servidor. No, creo que aún no está. O vais vosotros despacito. Va uno rápido y se acerca ya con el coche. ¿Qué tienes prisa? Mamá huevo. ¿Pero has visto cómo ha resultado eso de estar parado? Escúchame. Es por la sencilla razón de que yo también tengo misión hoy. No eres el único. Pero, golfin. Es raro de conectar. Porque eso es un... Claro, porque todavía no está. Todavía no está. Esos son los moos. Esos son los moos que tiene el servidor. ¿Y qué tienes tú? Claro. Esos son los moos. Vale, hombre, vale. Esos son los moos. Oye, los coderos estos, ¿qué pasa? ¿Que se encuentran o...? Se encuentran. Se encuentran. ¿El qué? Yo me encontré uno y lo traje a la base. Se encuentran. Lo puse en mi caja. Para que nadie me toque nada. Suponiendo que el Reforge ya está en 1.0 fuera de Early Access, imagino que estarán a fuego con cositas. El DayZ2, por si no lo sabes, está en desarrollo, ¿eh? Sí, lo he leído. Por si no lo sabías tú también, Enego. DayZ2 está en desarrollo. Tiene pintaza, ¿eh? Que ni lo he visto todavía, pero pintaza. ¿Estará el server ya? A ver, jugar. Sí, yo estoy entrando ya. ¿Hablamos de opinión? Hablamos de facto. Vale. Sigo pensando que no existen los osos. Yo estuve el otro día también dos horas caminando agachado solo por el bosque. No vi ninguno. Pues escucha, se escucha. Ya, pero yo creo que son gays. Eso puede ser también. Y te ven corriendo con ese pedazo de cañón y dirán, buh, este me lo va a hacer por el culo. Y mejor caigo corriendo. Les da susto. Vale. Veo a Moe, creo. Sí, me acabo de despertar. No, este es el hijo puta, este. Y aquí está Moe. Vale, pues vamos hacia el coche. ¿O queréis lootear un momento lo de aquí, que está a 200 metros? Estamos al lado. Aprovechamos y lo looteamos. Yo tengo bastante hueco libre. El de Kamensk Military. Pues vamos. Espérate que me desactivo y activo la interfaz, que yo no la veo. No, un momento. Aplicar. Tengo bastante hueco libre, así que... Opciones, activar. Vale. ¿Lleváis algo silenciado? No. Bueno, pues venga, vamos. Tiene igual. Sí. Y ahora yo entraría como perras locas por la puerta principal. Sí. Y estará dos osos esperando dentro. Sí, seguro. ¿Sabes? Corriendo y armetrayendo de personal, ¿sabes? Habrá dos osos dentro. Yo si corres así, se me va a salir, ¿eh? En cualquier momento. Y no me voy a poder resistir. Te lo digo. Coño, tengo hambre. No tengo comida, en verdad. Yo sí. Yo sí. Tengo un quintal de comida. Me estoy comiendo una canilla de pollo. Me lo meto por la pollo. ¿Quieres parar? Reverse. Muerte atrás. No nos pare. Te meto una hostia. Te meto la primera. Reverse, tú muerto, que pare. Qué pesado es, tío. Baneado. Sí, en verdad será el Comanche moviéndolo. No es que a Comanche le falta un telediario también. Sí, fijo, fijo. Mira, un cherry. En muy buen estado. Hostia, una puerta. Nunca había encontrado una en este mapa. ¿Una puerta de qué? ¿Casa? Sí, sí, puerta. Hay una mina ahí. Hay una mina. Nah, pero eso no se abre. No tiene interior. Un cargador de DM. Que ese edificio me lo conozco yo del arma 3 ya más veces. Que es el curso yo para los telepots. Una granada explosiva de 40 DM. Escúchame. Guarda eso. Vale, pues ya está looteado esto, no hay más. Espérate, cuajadín. Cargador de AK. ¿Cómo que me va? MK48 Magazine. Un cargador de lijera. ¿Quién se ha alertado? ¿Qué dices? Estoy escuchando un zombie que se ha alertado, pero no lo veo. Yo creo que es tonto. No, este edificio no se puede entrar, así que... Hijo puta, míralo. Dale, dale. Espera, quita. Sí, debe estar el show aquí. Hay más de uno. Quieto. Dale, dale. Llegó la caballería. Está, está. Vale, pues nada, pues pa' Koyi. Pa' Koyi, no pa' Koyi. Pa' Koyi. ¿Cómo aparece el coche en la marca? ¿Eh? Pues cómodo, el nombre que hayas puesto. Pa' Koyi. Yo le he puesto Koyi. Pa' Koyi. Yo he puesto Koyi. Porque mamá no me ha explicado cómo se pone. Cabrón. Vete pa' acá, síganos. Pero si te he dicho... Me ha dicho cómo se pone la marcación, pero no cómo se pone el nombre. Ah, pues cuando tú haces doble clic, ves que arriba pone marker. Cuando tú haces clic ahí, te deja escribir. Borrar si escribes. Claro. ¿No queréis aprovechar ir a la gorda que está aquí al lado? Cómo le gusta, ¿eh? No se pregunto. Cómo le gusta, tío, cómo le gusta. Yo tengo mucho hueco libre, así que... Venga. Yo voy a ir solo a pillar munición, porque no me van a caber armas. Me va a caber un arma enganchada y ya está. Me va a caber un arma y punto. Pero munición es que necesitamos como el comer, chavales. Munición lo necesitas tú. Además, yo tengo espacio y me doy hombro para otra arma, así que mira. ¿Dónde vas? 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 Vamos juntos, ¿no? Ahora vamos en la dirección de donde se escuchaba el oso. Arro con con. ¿Qué? Arro con con. ¿Qué acabas de decir? ¿Acabas de decir que ahora estamos yendo en la dirección que se escuchaba el oso? Sí. O sea, que antes hemos ido al revés. Cabrón. No. Tú has dicho, el oso está en esa dirección. Y he dicho, vale, pues vamos en esa. Y ahora me estás diciendo que íbamos al revés. Eh, quietos, quietos. Hay semen. No se puede entrar a la base grande. ¡Alejaros! Sí, me estoy intoxicando yo también. Yo no. Sí, pues empieza a salir de la base porque te va a meter el semen para adentro. Me está saliendo un pito, ¿eh? Mira, el pollo. El pollo, el pollo. ¿Dónde está el pollo? Ahí atrás. La ha pisado y todo. Joder. Ni lo he mirado. El pollo, el pollo. ¿Queréis pillar la carne del suelo, que no tenemos suficiente? No. Yo sí. Venga. Pillarla, pillarla. No, yo voy para el coche. Ahora, no me cabe esa. Moedano. ¿Que no te cabe la del negro? No. El negro no cabe. Yo voy para el coche. ¿Esta carne la podemos dejar en la nevera o se pone cruda? Esto hay que cocinarla y guardarla. Vale. Vale, vale, pues la cocinamos. De mientras que a mí se me hace la cena, yo cocino esta también. Hay otra opción también, que puede ser venderla, ¿no? No la compran. Hostia, pero no creo que haya nadie ahora. Claro. Lo que no entiendo es por qué de repente un miércoles a esta hora hay 14 personas y hoy hay 3. Y somos nosotros. No lo entiendo. No lo entiendo. Y encima es un miércoles totalmente aleatorio. Acabo de escuchar uno. Tu madre es... Es un lobo. Acabo de... No, ese no. El de antes. No, tampoco. El de antes tú lo escuchaste, ¿no? Sí. Justo antes del lobo se ha escuchado. ¿Qué no? Sí. Que sí, que sí, que sí. Dime la dirección que vamos. Izquierda. Ese es un lobo. Ese sí es un lobo. Yo creo que estáis cuajados. Sí, también es verdad. Sí, pues. Y ahora se están escuchando árboles, así que ir con cuidado. Os estáis confundiendo. Se estáis equivocando. Ya verás. Saludos del coche. Un puro. Hay dos osos montados en el asiento de conductor y pasajeros diciendo ¿Y yo, hermano? ¿Dónde estábamos? Perdona. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Estamos esperando. Hostia, me parto la polla. El puto oso no de tú. Sus muertos, vaya. Esto tenemos que venir dos que nos... Coño. Que me he enfadado. La mariposa no tiene culpa, coño. Dice dos osos. Si no pego yo al coche, no me encuentro. Qué lío de puta el oso. La hostia que le ha pegado la mariposa. Sus muertos, vaya. Pues venga. Pues para este y nos vamos. ¿Me guiáis vosotros hasta la base? ¿Esta qué base? ¿Esta es nuestra? Claro, cabrón. Cabrón, pero no me sé qué carretera gira alguien cual no. Igual, campo traviesa. Tú guíame. Bueno, tú marcha atrás lo primero. Y yo lo veo. Espera. Hostia. ¿Y yo? Derecha. Esa es tu opinión. ¿Qué pasa si yo planto una mina aquí en medio de esta carretera? Tú sabes que yo en base he guardado una Claymore. Hostia, qué vuelco. Y llevamos cinco días diciendo que como nos cabrea y nos toca la polla. ¿La que yo he guardado? Sí. Diciendo, te la planto la puerta, te la planto la puerta. Mi modo, mi modo, mi modo, mi modo, mi modo. ¿Tú no sabéis que un día yo estaba volviendo a base? Estaba en directo, pero no estabais vosotros en base. Y no sabía si estabais. Y yo iba con una cegadora encima y la tiré dentro. Digo, a ver si están. Imagínate lo gracioso que hubiese sido que estuvieses vosotros dentro. Y tiré una cegadora. Escucha, no voy a frenar, ¿eh? Te aviso. Espera, que doy marcha atrás. Ahí vamos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y se puede. Y tú callao. Y tú callao. Eneco, ¿dónde estás, hijo? Así se puede bajar del coche. Yo no me puedo bajar porque estoy atrapado. Cambiate de asiento, gilipollas. No, no. Escúchame que te bajas. Dale, mira para la puerta y dale, va a bajarte. ¿Sí o qué? No puedo, que no. Que te cambie este asiento. Dale click izquierdo al asiento que tienes al lado. Cámbiate. Que no funca, no funca. Yo creo que es porque tenemos aquí un pivote gordo que en este vehículo no se puede. Eneco. Eneco. Ya verás, estás. Que no, que no, que no puedo, ¿eh? Te lo juro. Eneco. Eneco. Eneco, mírame. Y tú callao. Y tú callao. Y tú callao. Chúpala. Ahí te queda. Ahí te queda, Julio. Que no puedo, ¿eh? Que te lo juro. Escúchame, quiero cerrar el coche como mínimo. ¿Cómo lo empujas? Te pones cerca de él, sin nada en las manos. Hay que llamar a un admin. Y luego... Te sale empujar. Hay que llamar a un admin, manning. Ay, que estoy refriado. Que no puedo salir, joder. ¿Te sale la opción o no? No, no me sale nada. Te lo juro, ¿eh? No me sale la opción de nada, tío. Es que para encima siempre me toca quedarme... Siempre me toca ir en el lado de la puerta con el suelo, tío. Tócate la polla. Voy a escribirlo. ¿Cómo se puede llamar un admin? Estamos a 8.760 metros de casa con un camión volcado y lleno de cosas. Pues tendrás que abrir un ticket, manning. ¿En serio? Sí. Yo el otro día, para que me sacaran de aquí dentro, tuve que abrir un puto ticket. Abro ticket. Qué bien. Voy. Ah, pues está Murphy, ¿eh? Jugando al 17 de 41 minutos. Ayudita. En Eko. Y tú callao. Hijo de puta, tío. Es que no puedo salir, tío. Hola. De coche machetao decían. De coche machetao decían que era este, ¿sabes? Escúchame. En Eko. Dime. Cuando lo vea este, ¿cómo se llama? Taz. Taz. Le va a hacer... ¿A qué? Pero si yo no iba conduciendo. Le pongo una Claymore en la base como medio algo. No importa. Me cago en Cristo bendito. No importa que vayas conduciendo. Fotitos para guardar a la postulidad. Admin, admin, aquí. Admin. Admin. Admin, aquí. Y yo, para logística. Comunica por 50, Moe. Hazme el favor. Comunica por 50 para logística. Para logística, percibe. Me va a dar un mal, tío. Mato a alguien. Yo estoy soltando boco. Mata a uno, tío. Escúchame. Ahora nos viene. Aparta. Aparta. Una horda de zombi y 30 ojos. Aguante, perro. Qué hijo de puta. Hay que se cae. Que me da un tiro adentro. Bueno, adentro no ha caído, ¿eh? Al menos. Me cago, tío. Pero cómo no voy a poder salir, tío. Uy, qué vaina. Es que es muy triste, tío. Es que es muy triste, tío. ¿Cómo la pira? Mantén la G. Dale a la G una vez. Manín, ayuda. No, no, no. O sea, píllala en la mano. Mantén la F. Píllala en la mano. Píllala en la mano. Dale una vez a la G. Y ahora mantén el clic izquierdo y suelta. ¿Tú sigues subiendo clips? No, es que de short no subo. Es que no tengo tiempo. Me lleva mucho eso. Manín, pues este es un pedazo de short de la polla. Ya lo sé, hijo. Ya lo sé. Manín, que no puedo salir del puto camión, tío. Me estoy empezando a chinar, la verdad. Espérate, que me tumbo al lado tuyo para que no te sientas solo. Es que para encima, ¿cómo no me voy a poder cambiar de asiento, tío? ¿Estamos tontos? No, espera. Enekín, me tumbo aquí contigo, porque no te sientas solo. Cuajadísimo el tío. ¿No te dicen nada los admin? Que se les sale, dicen. Vaya. Bueno, Tomás. Y aquí tocando, ¿sabes? ¿Qué haces? Te estás haciendo un árbol, tío. Yo me voy a poner a cocinar la carne. Ya bueno, y aquí estás, Manín. Escúchame. Al menos cinco menos nos quedamos. Hombre. Te quedas tú y yo no. Te quedas tú sin comer. Se deshade. A ver, vamos a hacer la hoguera delante de Neko. Como todavía se quede el coche y me por todo. ¿Te imaginas? Escúchame. Estaría graciosísimo, en verdad. Estaría pida de gracioso. Le digo hasta el... Hermano, he volcado y he hecho una hoguera dentro del coche. He volcado y se ha quemado. Y a chuparla. Se la hoguera aquí y a la buena primera hace el coche. ¡Bum! ¿Qué va? Oye, por lo menos dejarme salir, ¿no? Antes de prender fuego. ¡Cállate la boca! Es que no puedo entender cómo no voy a poder salir de... Cómo no puedo salir de coche, Manín. Dame más gasolina. O sea, es que te juro que no lo entiendo. No sé qué tocar. Debería de dejarte cambiar de asiento como mínimo. ¿Ya? ¿No? Pero... Sí, pero mira. No te dejes hacer clic. Comparto. Mira, comparto. Yo creo que tú eres tonto. Joder, comparto soplapollas. Mira esto. Yo creo que eres un soplagaitero. A ver. Un momento. El puto Cobos que se ha metido a lo de Legio y se ha salido. Qué perro, ¿no? A ver. ¿Qué tengo que ver? ¿Ves cómo no me deja? Yo creo que eres tonto. Coño, que se... No. ¿Lo estás viendo, Manín? Mirado. Yo veo tu opinión. Ah, bueno. Chuparme la polla, tío. En plan, sí. Sí, lo veo, lo veo, pero bueno. Es que creo que es porque está esta mierda aquí, tío, que es muy gorda, ¿sabes? Es el otro empujando, ¿sabes? Van a flipar porque ayer me tuvieron que sacar de la misma situación. Yo si me preguntan, ibas conduciendo tú. Pero si estoy sentado de otro lado. Opinión personal no aceptada. Pero porque te has cambiado por error y ahora no puedes salir. Que no puedo cambiarme. ¿Nos enciendes tú? Ahora. ¿Hace falta hacerlo con los palos? ¿O qué? ¿O se cocina ya esto? Tienes que apagar un pad de pinchardo. No, 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 no. Ya se está cocinando ahí. ¿No? Ahí no. Vale. Vale, pues hago palo. Espera. Pero hay que hacerlo... ¿De qué árbol? ¿De este? Espera. ¿Cómo saco un palo largo? Mira, palo largo aquí. Mueve, ven. Píllatelo el palo largo este y afílatelo. ¿No está? Ven, ahí. Aquí está. Píllate el palo largo. Mientras que vienen los admin y en Ecoser nos muere ahí, cocinamos la carne. Palo largo. ¡Eja! Palo largo. Ahí está. Ahora el palo, en teoría lo afilas, ¿no? Lo pones en la mano y el cuchillo, ¿no? Y con el cuchillo afilar. ¿Ves? Y se te sale. Ahí está. Ahora pillas el palo en la mano. Le pinchas el coche a Neko. Pío de puta. Y ahora le pones la carne. Y te pone a cocinar delante de Neko volcado. Madre, que me he parido, tío. Esto es... 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 Me estoy poniendo malo, yo. Yo sí que me estoy poniendo malo, tío. Jódete, Golfo. Ay, señor. Y que yo también no te ha ido malo, ¿no? Creo que no. Tú mete el pie en el fuego, ya verás. Mete bien, mete bien el pie ahí. Ahora ahí. Coño, toquete quieto. Te has cojinao. ¿Me han dicho algo? De momento, no. Ha dicho el... Este que el taller cerrado, cabrón. Contéstame al ticket. Te lo pido, por favor. Que se me va a salir por completo. ¿Dónde tenía yo la otra cantimplora? Aquí. Que yo llevo dos. ¿Vos vas de agua, Neko? Me. El problema es que ahí no puede ni comer ni beber. Claro. Eso es una opinión, creo yo. A mí me arroja. Si pregunto, no ha volcado Neko, ¿eh? Ya te aviso. Tengo la prueba en el directo. ¿Qué directo? Eso es anti-error. Me da pedazo. ¿Qué estás cocinando, Moe? ¿Está el palo bien cocinado ya? Sí. Vale. ¿Por? No, porque no veo nada que estés cocinando nada, por eso. ¿Por qué no? Tengo una carne de meter en el palo. Yo sí le veo la carne. Pues yo no. Yo como le veía el palo vacío, digo, bueno, usted está calentando el palo. No sé. Yo qué sé. Yo no digo nada. Yo no digo nada, Iden. ¿Qué pasa? ¿Que voy a ser yo que se va a poner malo? Yo ya estoy malo. Está los huevos. Todo el rato poniéndome malo. Es salir de base y ponerme malo. Tengo que quedarme encerrado dentro. Madre mía, de hombre de cristal, ¿eh? ¿Literalmente? Que no me cambio, tío. Sí, para, sí, lo que está malo. No me puto cambiar el asiento, tío. Me cajo en Cristo, redentor de toda buena muerte y de sus muertos a caballo, quizás. Bueno, no te pongas nervioso tampoco, eh, Matín. Relájate, pelotudo. ¿Oíste? ¿Qué haces? Que te está apretando el micro, cabrón. Déjale hablar por el juego. Hijo de puta. Cabo a boca, puta. Estoy tocando teclas a ver si me he cambiado de sitio. Hijo de puta, el camión. ¿Quién estás? ¿Me lo puede banear algún moderador del chat, por favor? ¿Qué coste que ha sido Mamadou conduciendo? ¡Mentira! Bueno, solo hay que ver dónde estoy quedando yo. Mira. No, 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 no. Bueno, eh, mira, este lo que ha hecho es, mientras volcaba el camión, yo he podido saltar y él se ha cambiado de asiento para hacerse el loco. Vaya pedazo de hijo de puta, será por lo que estoy... Es porque yo estoy... Bueno, yo no he sido. Eso es importante. Esa es tu opinión. Eh, Moe, si no tiras la carne al suelo, creo que no se va a enfriar. Cuando conectes luego, más vale que esté en su sitio. Esa es tu opinión. Sí, pues... A lo mejor cuando conectes explotas, porque hay una clima opuesta. Ten cuidado. Ten cuidado con las amenazas, está Jinky. Me la chupas tú, está Jinky, me la chupas tú. Hombre, yo quiero que esté, pero si el admin se desconecta justo cuando abro el ticket, complicado. Complicado. Ya te lo digo yo también. Tócate la polla, me voy a comer un CK por no tener culpa. Por culpa del tarugo este. No, CK porque te planto una hoguera en los pies. Yo si no viene el admin, lo siento mucho, pero se va a quedar aquí, eh. Te aviso. Hasta que un admin venga y nos lo devuelva. Ya, pero es que yo estoy atrapado. Ya, pero si tú ahora te desconectas y entras apareces fuera. No, exactamente. Sí, sí. ¿Sí? Yo creo que sí, eh. Yo creo que nadie. Me desconecto y ahí me conecto de nuevo. ¿Aldo? Claro, yo pensaba que no. Prueba, de todas maneras no tiene que perder. Usar la llave inglesa. ¿Para qué? ¿Para la junta de la trócola a ver si se da la vuelta? No, para darle la vuelta, tío. No es que... Ah, que tiene con la llave inglesa se... En el madrimero tenemos una llave inglesa. Se le da el resorte y se levanta. Bueno, cuando acabe de cocinar este trozo de carne me lo pienso si lo hago. A ver, ahora lo miro, ahora lo miro. La junta de la trócola es que también va a matar a otro tío. Al pobre Reverse, hermano, que trabaja en un taller, el primer día lo mandaron a buscar la junta de la trócola, ¿sabes? El chavalí con el taller de al lado. Y yo, ¿me han mandado para la junta de la trócola? ¡Qué grande! Salta, salta, hijo, salta. Adiós. Mantén la F ahora. Ahí estás. Ahora haz un doble tirabuzón al saltar. ¿Dónde está la llave inglesa, Moe? En el maletero. ¿Qué ganas de mentir? ¿Qué estás haciendo? La va a liar. La lía, la lía 100%. No, montar, desmontar. ¿Montar, desmontar el qué? No sé. Cabrón, para, 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 para. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡El puto guaje! ¡Yo estoy desmontando esto! A ver, cabrón. ¿Qué estás desmontando? A ver, claro, me lo vuelvo. Me lo encuentro dándole vueltas en un tornillo. Yo no sé qué estoy haciendo. Yo estoy montando. Suéltalo, coño. ¿Estás te quieto que te pincho? Suelta eso ahora mismo. Te pincho la barriga. ¡No vaya pedazo de culo! Que estaba apretando la basícula, cojones, que estaba caída. La junta de la trocola que te ha soltado. Puede ser más retratante el que vas a soltar. Pero suelta a la hija de puta. ¿Qué ya está allí? ¿Dónde? Ha sido mamadú. Te juro en la puta que parió. ¿Qué estaba desmontando este? Estaba desmontando el este. ¿No nos ha dicho que se ponga el brazalete? No. No lo han dicho. No lo me ha acordado. Es que no se rispa nada. Que me voy a quemar con lo vera. Que conste que ahora no sabe. Pero con la llave inglesa se desvuelca el vehículo. Te lo estás inventando, cabrón. ¡Que no! A ver, Taz, no todos son malas noticias. En nuestra defensa vamos a decir que llevamos como comida para un regimiento y siete piedes de lobo en buen estado. Sí. Que son Murphy, la compra, ¿sí? Sí. Sí, hemos cazado un montón de lobos. Pero podríamos haber seguido cazando más. Pero yo quería osos. Que vale cien mil rublos la puta camioneta. ¿Pero y qué le hago a mi niño? Me la cago al hombro. Hermano. Con la llave inglesa. Eso estoy intentando. ¿Y qué hago? Le meto un mechón. Dios. Cago en tu puta madre. Hay una opción que te aparece por ahí. Creo que es por la zona de los bajos que te dan la opción de desvolcar vehículos. ¿Qué cojones? Creo que tienes que girar la rueda del ratón, si no me equivoco. Y te aparece la opción. ¿Hay algún punto de la furgo y te aparece la opción? ¿Sí? ¿Qué están escribiendo? Por eso llevamos la llave inglesa. Pero estoy más cuajados que cuajandines. Tal cual. Vamos a abrir la autoscuela Mamadu en... Escucha, pero si la otra vez iba a 140 por secundaria, si no me pasó nada. Pues si tienes que ser Mamadu, que ha dejado así la puta furgoneta... Escucha, me escribas a 20, girando. Y pillas un bordillo de acera, vuelca. Es que él no pilla un bordillo. Venía bajando de ahí y ha habido una cuestita de 20 centímetros. Sí, que eso te hace volcar, claro. Y se ha montado encima de la valla y mira cómo vamos a jugar. Así es, así es. Pero es que así se vuelcan las furgonetas. No hace falta ir a 200. Montar. Y con que pilles un bordillo ya está. Voy a hacer una cosa lo primero, que es cerrar la furgo. Por si acaso. Que no puedo. Mierda. Porque no puedo. No me deja cerrarla. ¡Ay! Va a liada Mamadu. ¡Eh! A mí me parece muy jarto que el puto Mamadu, tío... A ver, ¿qué dice este? ¿Qué? No, me está escribiendo Pérez. ¿Quién? Pérez, que es gay. A ver que cuando le doy pito. Eh... Tienes misión elitista de esta, ¿no? Si fue que no viene el server, sí. Parece que va a ir bien. Ah, ¿verdad? Ah, hoy parece que va a ir bien. Eso parece. Luego, cuando entremos y a los cinco minutos pete, pues palda y zeta. Ah, pues palda. Pues me avisas que voy yo también. No, no. Mamadu ha dicho que dos cojones. Que Mamadu no te engañe. ¿El qué? Que ha dicho... Mañana trabaja. Mamadu es un pello. No, pero yo voy hasta las doce, como mucho. A las once, los lunis, a la gam... No, no, no. Doce como mucho. A ver, que en verdad podría un poco más. Pero es que quiero dormir siete horas, aunque sea. Estás... La llave inglesa, en cuanto llegue a casa, te la pongo delante de una Climor para que la cojas con la boca, ¿vale? Me estás tocando los cojones. Llevo media hora mirando toda la junta de la troca la que hay aquí debajo y no veo nada. Escúchame, yo creo que esa llave no es. Es la roca. Nosotros llevamos media hora cocinando carne. Que no, tío. Es esa que le dimos la vuelta al otro día. Bueno, yo no. No sé quién se lo haría, pero se puede hacer. Y el otro, que le veo desatoscando un tornillo. Y digo, anda, mira, lo está haciendo. Y digo, ¿qué está haciendo? No sé. Desmontando la puerta del este, ¿sabes? Tienes dos clips ya, Mamadou. Estaba apretando la partícula. Sí, sí, la junta. Ay, que se ha acabado el combustible. Y que iba a España. ¿Qué? Que de hogueras se ha pagado. Y que iba a España. Vaya. Hay que buscar más pagos. Eh, pilla. ¿Tienes hacha tú? No. Toma. Pilla esa. La junta de la trocola de barra. Píllase hacha, anda. Te la he soltado aquí. ¿La brasa no vale? No. No, no vale. Os suelto carne cruda para que la vayáis cocinando de mientras que yo aprieto la junta de la trocola. Aquí está la chaneco. Madre mía, la de carne que os estoy dejando aquí, mi niño. Sí, sí, yo estoy pillando la carne cocinada. Está la hecha aquí en el suelo, eh. Muy bien. Pero capullo, déjala que se enfríe. Pero igual, que se enfríe mi mochila. Ah, vale. Muy bien. No lo quiso. Escucha, llamo a plaza por videollamada ahora mismo, te lo prometo. Sí, dale, dale. Él te puede explicar. Él sabe. Ya sí, ya sé que sabe. Seguro que es... Seguro que se caja. Puta madre. Está con la mujer ahí, los niños cenando. Y yo, plaza, perdona. ¿Cómo se le da la vuelta? Ay, se cagó todo el día. Tío, vale, igual está disponible. Esto es una coña ahora mismo de ingeniero gitana. Y a mí no me engañas. Ingeniero sois un poco, la verdad. Yo he escrito... He abierto un ticket, tío. Pero, o sea, están riendo de mí. O sea, a los cinco minutos de abrir el ticket, el cabrón este de Malavite, y yo, el taller se queda cerrado unas horitas. Cabrón, pero ven a ayudarme, por favor. Y yo de puta. Bueno, pues directazo. Se va a hacer de noche, señores. ¿Dónde pasamos la noche, y yo? Ve levantando a ti de campaña. Tenemos una mina aquí. ¿Os pillo leña? Estaba cortando, Neco. Es que había aquí en el suelo. Te los pongo un par. Es que no tengo dónde meter de la puta leña, manín. Pues llévala en la mano. Llévala en la mano. Que te lo digo, fiel. Llévala en la mano. Toma, para la junta de la trócora. A ver, enciende eso. ¿Con qué? Con semen. Espera. Hay que pillar cartaza. Dame la llave, a ver si hay apretado un punto mínimo más. Escuchame, como te dé la llave, vuelvo y está eso desmontado. Mira, a lo mejor los pueblos por montar derecho. Pues no te digo yo que no. Como se entere, Patoso. Patocín. Patoso lo que tiene que hacer es relajarse. Buscarse una novia en el pueblo. Patoso cuando venga va a comer los huevos. Patoso está muy relajado. Mete la leña ahí. Yo me voy andando. Me voy llegando. ¿A dónde? Yo lo que voy a hacer es poner la cena. ¿Habéis ido a cazar osos? Hemos ido a por osos. Y no había ni uno. Había 15 lobos. Eso sí. Los lobos se han matado. Usted perdone. Usted perdone, pero oso había. Porque no tenéis paciencia. ¿Lo habéis escuchado? No lo he respetado. No lo voy a respetar. ¿Habéis escuchado al oso? Sí, confirma. A ver, fue una situación un poco complicada porque teníamos osos delante. Lobos detrás. Entonces están a punto de rompernos el culo. Complicados sois vosotros, no la situación. Ya estamos. También, pero bueno. Cállate la boca. Ya estamos. Venga. ¿Qué pasa? ¿Cómo revuesa aquí la gente personal? Pero luego no hay una misión, ¿no? ¿Qué? No te lo digo. ¿No, eh? ¿Qué? ¿Luego vas a misión y te quedas en DayZ? No, tendré que ir a misión. Ah, yo me voy a quedar en DayZ. A ver, es que entonces no cumplimos con lo que acordamos. Claro, es que por eso dejo Plita. A ver, que ya lo he dejado. No sé. La verdad es que yo también tengo ganas de dejarla. O sea, ya viste cómo fue la última misión, ¿no? Más que nada el trato que tienen con nosotros. A mí eso me chupa un huevo. No, a ver. A mí me chupan dos huevos y el que está en medio. Eso es, eso es. Pueden ir pasando todos por taquilla, si quieren. Ya, ya, pero por eso mismo. Ese trato como que... Si nos dan de esa manera, nos mueve. Estoy muy desanimado, la verdad. Muy, muy desanimado. ¿Qué pasa? Ven con los masones. ¿Eh? Eso sí que ha sido bueno. Hace una mecanizada ahí, tú. Vas a ir con un tanque que vuela y es inmortal. ¿Oíste? ¿Cómo vais, señores? Si en vez de ir el 80% de las horas, voy el 60% que voy a caer en green o en blue. Creo que en green te quedas. Pero en green no roleáis conmigo, ¿no? Porque como soy green, pues no. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo le gusta? Yo sé que con masones no jodo. ¿Quién o de puta? ¿Quién o de puta? Pero la verdad, ese elitismo no va conmigo, ¿eh? Hay que ser golfo. Oye, tú. Escúchame, igual lo pruebas y te vas. Caigo en el equipo green, tú, y me tienen ahí en el bosque haciendo perimétrica mientras ellos rolean con Mamadou, ¿sabes? Le pego un tiro al suboficial mayor, otro tiro al sargento Palomo, me cargo al teniente coronel de la CIA y me chupáis un huevo todo, ¿sabes? ¿Qué Palomo, sargento? No, pero el Palomo está roleando. De cuajado. No, ahora mismo está cuajado de la DEA, de Zeus. Pero, si no estuviésemos haciendo roleito de CIA DEA, yo era comandante, creo. No sé qué coño soy. Y el otro teniente, pero para el roleo, vaya. Pues eso, zapatazo al comandante, zapatazo al teniente, zapatazo al suboficial mayor, zapatazo a todos los rangos altos que ve y luego ya juego tan a gusto. Y Mamadou, rolea conmigo de Don Diego. Me sirve, me sirve. Hágale, parce. Yo sé lo que te... Reverse tiene que rolear de dominicano en el arma 3. Equipo green con 60 por ciento. Tengo que pasarle a Molina, lo del mote este del role. Y el domingo, si eso empezara a aplicarlo. ¿Sabes? Estás tú. Sí, estás tú. Aparezco yo el domingo. Se le vería el pito sobre salir del bolsillo. Estás tú. No saben mantener una formación, van a saber... Estás tú. Está, está la cosa. Ahora en Legio, claro. Está la cosa, está la cosa, chingada. Eso mételo, eso pruébalo con los masones. Los masones son muy buenos. No lo veo mal ponerlo para eso también, ¿eh? Claro, porque te gusta mucho como lo hacen. Entonces, coño, si encima son gente pro, pues dale caña, coño. Mira, chicos, le estoy dando la vuelta. Ya te veo ya. Sí, ya te veo. Obrero promedio de España. Se me sale, chicos, a ayudarme. Es que me atormenta ahora. No sé qué yo digo. En cualquier momento se me puede llegar a salir. Voy con la masonería, pero yo quiero entrar en el black, ¿eh? ¿Qué black no hay? ¿O sí? Bueno, pues se crea. Pues se crea. Ay. ¿Quieres quedarme fuera aquí en el rol por ir haciendo perimétrica? No, ¿eh? Yo quiero estar ahí en el briefing y en el meeting. Le escribo a plaza por WhatsApp. Plaza, ¿cómo le doy la vuelta a la camioneta con una llave inglesa? ¿Dónde está? ¿Dónde está, hijo? Aquí. ¿Qué sticker tengo para mandarle? A ver. Plaza, hermano, justo te estaba escribiendo. Espera. Está muteado. Sí, sí, porque se debe estar cagando en toda puta madre. Y con toda la garganta de puta. Plaza, no mires mi directo. Repito, no mires mi directo o te reporto por metagaming. Como mires mi directo, te reporto por metagaming. Ni se te ocurra. Me cago en la Virgen Santa. Esto es una catástrofe. Niño, ¿cómo para comida? ¿Bien? Pues con la cantidad de comida que tenemos para parar un regimiento entero. No hemos acabado ni... No cocines todos los filetes. ¿Por qué? Deja alguno para usarlo para pescar. Vale. Dos tontos aquí calentando comida y un gilipo y dándole vuelta a la boloneta. A mí no me quedan ya en filletes sin cocinar. Me queda... ¿Qué me queda? Me queda grasa. ¿La grasa te vale? La grasa habla. Tengo un montón de filletes sin cocinar. Pues guárdalo, Moe. Ah, no, mira, me quedan a mí un par también, tranquilo. Bueno, ¿qué puedo usar para pescar? Un par por dos cojones. Me quedan... No, me voy a seguir cocinando porque me quedan aquí... Igual me quedan otros quince billetes por hacer, ¿sabes? Dos, cuatro, cinco, metes. Oye, cinco, seis, siete, ocho. Ocho por cocinar todavía. Mira la foto de Telegram, rápido. Imagínate, plaza con los niños y ve eso. A ver, a ver la foto, pásame la... Le mando un kit del monito ese abriendo la boca, en plan... Vale, vale. Yo quiero clip, tío. Tienes que sacar clip o que sea para nosotros. Es que es muy gracioso. En YouTube tú puedes. Tú vas a... Cuando lo suba a YouTube lo puedes hacer. Dame la llave. Como desmontes algo, la tenemos. Dame la llave para acá. Como desmontes algo, la tenemos. Toma. Yo quiero hacer dos clips. El momento desarme de la camioneta y el momento en el que estamos callados. Porque pensamos que la va a sacar y no la saque de la vuelta. Es que lo más gracioso es que cuando le estaba dando atrás, digo, la saco de sobra, cabrón. Esto cae bien. Y empieza a hacer pim, pom, pim, pom. Y yo pues nada. Pues ahí ya estaría. Y ves cómo se baja todo el mundo. Yo pareciéndome de la mano llorando. Moe, si en algún sitio pone desmontar, no le des. No lo sé, cojones. Vale. Vale, no, cojones no. Cabrón, que te he preguntado antes y tú. No sé, no sé qué estoy haciendo. Hermano, no me digas que sí. Era por quedarme contigo. Mete, mete el pie en el fuego, ya verás. Mete, mete el pie ahí. Mete el focico. Ay, me quemo. Raro, cabrón. Bobísimo, tío. Esto se aprieta y esto se afloja. Ay, qué malito. Cállate la boca. El masónico te revienta furgonetas, ¿sabes? Y tú callao. ¿Qué haces? Es que estoy aflojando eso. Va a venir el Amin y va a tener que darnos otra furgoneta. Ya estamos. Y me he volcado. Y encima escucha. Mira, la voz entendía. Que te toso la cara, te pego el hepatitis C. Date callao. Escúchame, se va a quedar sin batería. La luz encendía. Es verdad. Escúchale y desmóntale la batería. Que se nos va a joder. ¿Y dónde estás? Para, para, para. Para que la liamos. Para que aún la liamos. Espera un momento. Tú mete pie en el fuego. Es que no sale la opción. Cállate la boca. Pecho. Ya es que no sale ni la opción de empujar, tío. Bueno, rachamos. Para, para, que lo estoy embujando. Es que estamos a 8.000 metros de casa, eh. Cállate la boca. Escucha, yo me recorrí la otra vez. 6.000 en 15 minutos corriendo, sin parar. Sí, pues aquí son 8.000. Bueno, pues son 18 minutos. Así que no había comida en casa. Ya sabemos quién se la llevó. ¿Eh? Yo no me llevaba nada. Yo tenía comida encima. Tállate la boca. No te preocupes que con la comida que llevo, que con la comida que llevo. Y con lo que hay aquí, bueno, yo me he quedado a vivir aquí, vaya. Ya te lo digo. Sí, sí, la verdad que aquí lleva toda la furgoneta ahí de lado. En el chamifo, tío. Ahí va el otro. Y fuera. Arranco las planchas estas de toda esta valla y me monto una casa de chapas, ¿no? Si no estás viendo un Amin, se tiene que estar partiendo el culo de risa. El hijo puta, en vez de venir, seguro que se está riendo. ¿Qué? No sé, el Amin que sea. El Amin que sea. A ver, yo te voy a decir una cosa. Si giras la cámara y ponesle las llamas delante del camión y tal, parece que en vez de estar tumbado, está explotado, ¿sabes? En plan, se puede hacer una foto bien guapa. Te ríes, pero sí. La verdad que sí. Sí. ¿No hay huevos a mandar de la foto así a pedazo? Con Dios, pero... Así que se vea como si... Espera que lo voy a hacer, espera que lo hago, espera que lo hago. Para, para, mira. No, no, para, para. Eneko, Eneko, levántate. Mamadu, al otro lado. Ah, bueno, así parece que está reventado. Sí, sí, así, así. Parece que está ardiendo. Dirá explotado. Vale. Espera. Me ha pegado a mí. Se da mamón. Le voy a decir, lo siento. Tú desgraciado, ¿sabes? ¿Dónde está? Lo siento, pero hemos estado ahí, Auka. Un avión de 90.000 rublos. Aquí pone montar. ¿Cómo? No, no, no. Eso es para subirte dentro. No, no. A ver. ¿Sabéis que no va a colar lo que ha explotado, no? Nunca se sabe. Igual... No. Está quitado el daño en los vehículos, ¿o qué te crees? ¿Te crees que no me he dado cuenta de las veces que nos hemos chocado? No, no, no. Bueno, lo quete, pero igual se calienta, ¿sabes? Y dice, y vuestros muertos, cago en Dios, y no lo piensas, ¿sabes? Se parece aquí... Eso seguro. Pues por eso, en plan... Tranquilo que... Que comer se la come. Mira, mamadula, furcia malita. No me encuentro muy bien. No me queda más carne por cocinar, no. Ahora eso sí. Una, dos, tres, cuatro pies de lobo. ¿Cuántas tienes tú, mamadula? Una, dos, tres, tres. Tengo tres. Ah, mira, aquí tenemos... Escúchame, aquí tenemos explosivos. Le metemos uno debajo. A ver. ¿Tú crees que dará la vuelta? Yo creo que dará la vuelta. Fíjate lo que te digo. No hay daño a vehículos, ¿no? Venga. Pues, ¿dónde está? Bueno, para. No hay daño a vehículos conduciendo. No, es verdad. Para, para, para. Que el daño a vehículos es conduciendo. Estate quieto, estate quieto. La cara de la vida. Vamos a salir. Al final la foto va a ser de verdad la de ha explotado, ¿sabes? Espérate. ¿Cómo se cierra? Ahí. ¡Iu! Nos quedamos sin agua. Callao. Callao. ¿Oíste? Callao. Has puesto aquí el fuego. Y a lo mejor, Madín. No, 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 no. No, porque yo ya he mirado por ahí y no hay nada. Si veis lo que acabo de hacer. Yo he mirado por ahí, Moe. Mira, Moe. Yo he mirado ahí. Yo he mirado por ahí y no hay nada. No sale nada. Y ahí también he mirado. Y tampoco sale nada. Y también he mirado por ahí. Tampoco sale nada. Escucha, si veis lo que acabo de hacer, flipáis. Así que... Hostia, si veis lo que acabo de hacer, flipáis. ¿Qué has hecho? ¿Con qué músculo se saca el corte de manga? Con el F8. ¿No? Sí. El entero, el corte de manga entero. El F8. Ah, no me acuerdo, no sé. No. No sé. ¿Con el F4? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Con el F4. Ah, este, sí. ¿Y con qué músculo se gira la cabeza? Con el ALT. ¿Qué pasa? Que le daba el F4 y yo se gana. ¡Hala! Empezó a hacer el F4 y luego el ALT. Le daba el ALT F4. ¿Qué puto retraído de los cojones? Yo digo, entre los tres no hace en medio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué malito, tío! Yo vi que lo estamos pasando. Es verdad. Y lo bien que lo estamos pasando, hostia, quepa. A mí me ha pegado el resfriado. ¡Qué puta panda de retractiles! Me ha pegado el resfriado. ¡Cállate! ¡Te voy a toser la boca! ¡Te voy a toser la boca! ¡Dios, qué bueno, manito! ¡Ay, que me da mal! Vamos a beber una copita de chivas con el acen. ¡Ea, ea! Un puto alcohólico ya. ¡Uy! ¿De chivas? El de 25. ¡Uy! Pues nada, solo queda que estás. Venga con el Jambi, ya mete un bombazo de camión y lo deshuelco. Acércate, Moe. Que me quito la madre. Ven, que te toso la boca. Ven, ven, que te toso. Ahora os aparece un grupo de peña, os hacen un rol agresivo y os cagáis en la... Yo, yo hago así. ¡Bing! Según me viene con un tono un poco elevado, le hago ¡Bing! Sí, la verdad que yo primero disparo y luego pregunto. No, no. Hombre, eso ya te lo digo yo. Hombre, no me has escuchado decir que... Viene uno con el tonito un poco tal y le hago ¡Bing! ¿El qué ha hecho? ¿Qué ha hecho al TF4? Se le ha cerrado el juego. Ah, bien. ¿No ves que es tonto? Que ha sido sin querer. ¿Sin querer evitarlo? Que está cuajado. Ay. ¿Quién está evitando? ¿Qué pasa? ¿Qué dices te voy a evitando? Si yo estoy bien. De los tres que estamos aquí, no hay que estar jodidos. Estás todo el rato estornudando. No me encuentro muy... ¡Ven, Ecomi! Me la ha pegado hasta a mí y todo el refriado. Cállatela, pues nada. Que me voy caminando para acá. Yo con todo el respeto del mundo, creo que me voy a acabar desconectando aquí, ¿eh? O sea... Voy a poner una marca que sea de coye, pero... Pero lo ha cerrado. No, no puedo. Pero no le van a poder dar la vuelta. Lo de atrás sí que lo abren. Pero todo lo que llevamos atrás, que está hasta el culo que eran de cosas que eran para Joel, sí. Hermano, pues que venga un puto Anding, que están conectados, coño. Pues lo habéis llevado cargado al camión. ¿Qué? Y que íbamos a hacer descargado. Hombre, claro. Lo habéis llevado cargado, ¿no? Claro, porque lo teníais para preparar para Joel. Digo, pues lo llevamos por si acaso cargado. Si se conecta, pues nos pasábamos a vender. Sí, sí. Pues si lo dejáis ahí sin cerrar y pasa un jugador, ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pasa lo que tiene que pasar. Que se lo lleva todo. Pasa. Madre mía. Te lo lleva todo. Cállate que estoy sacando esto del hombro, que te quedan. Pues sabes que es un hío que nos queda por hacer, ¿no? ¿Qué? Guardián del camión. Mira, yo lo que voy a hacer es cortar el directo y me voy a quedar del... Y ya está. No cortes el directo, hombre. Que gana esa audiencia. Te quiero cenar tranquilo. Pues muteate. No. Madre mía, madre mía. Esa es tu niña. Me cago en Cristo bendito, ¿eh? Ahí se ha matado ya. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pues nada, señores. Un placer a los que estéis en el directo. Sé que lo estáis pasando muy bien viéndonos aquí con el cuello volcado, con una hoguera. Pero suficiente por hoy, ¿vale? Luego abro directo para Arma 3, para que veáis como en cinco minutos que hacía el servidor. Un saludo. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.